¿Por qué tendría que arrancar si no he hecho nada malo? ¿Por qué tendría que arrancar si no he hecho nada malo? Yo creo que esa cuestión de arrancar es si te metiste con las organizaciones porque te van a llevar preso, pero si no he hecho nada, solamente me manda algunas cagadas, dejar pasar unos tipos, problemas del trabajo. ¿Pero por qué quieren que confisque? Oh, conchetumare, el chat, conchetumare. Me tienen cansado, cabrón, de verdad. ¿Por qué? Dígame una buena razón para confiscar si no debería... ¿Por qué huir del país? Dime esa wea. A ver, Carlos Plaza, conchetumare, ¿por qué? Coca de piña, ¿por qué? A ver, dame una buena explicación, conchetumare. No voy a jugar más hasta que esos dos culiados me respondan por qué. A ver. Responde, pajarón culiado, al toque. Responde. Qué wea, chaval, ¿por qué tengo que arrancar en el país? ¡Samos, culiados! Dime, Carlos Plaza, conchetumare. ¡Dime! ¡Dime, Carlos Plaza! ¡Pensé de querer con la familia, no se enoje, pero... ¡Eh, mi chico de querer con la familia! ¡Oh, conchetumare, cállate! ¡Pensé de querer con la familia, no se enoje, no se enoje, no se enoje, no se enoje, no se enoje. ¡Ah! ¡Me va del paso! ¡La cámara boleta! ¡Las luces están en la puerta! ¡No se enoje! ¡Es la tuya! ¡No se enoje de la puerta! ¡No puede berlar! ¡Hay un niño ahí! ¡Hay un niño ahí! ¡Corran! ¡Me agarró, amigos! ¡Me voy! ¡No, la tiene, la tiene agarrada, la tiene agarrada! ¡Suéltala! Bueno, bueno muchachos, nos vamos, vámonos, vámonos, adiós Amigos, ayúdense, estoy en otra dimensión Vamos a tener que reportar esto ¿Dónde estás? A nuestro jefe ¿Estás más feo? Perdimos a una compañera, se la llevaron a un orcalo, vi todo ¿Me tienen que tomar foto? Señor, le dejamos un fantasma más Le dejamos un fantasma más ¿Pudieron atrapar el fantasma? No, se les tomó un amigo ¡La cama, Paty! Fuimos a ver del fantasma y nos dejamos otro, boludo La señora va a estar furiosa con nuestro servicio ¡Paty, mesa está morida, boludo! ¿Paty, estás ahí? Aunque esté en el... ¡Ay, no estoy en la pista, voy a buscar el pichón, ¿verdad? ¿Qué haces para el otro lado? Paz, paz, paz. Mira, mirá, pa 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 pa. Mira, estáis poniendo el factor de pelado que ya lo descontaste y por ahí vamos a la final Pato. Ah, pero que eso cambia las cosas. Pero si ya no íbamos a la final el de pelado está... De hecho, te toca a ti para encontrar una peladora Pato, vos estáis buscándote los combos los hicos, conchetumare Quieres que te bosea al toque Ah, pero si vos no entendís Ese es el que no entienda Vos te estáis todo volado, conchetumare En especial a borrea, combos los hicos Luego me parece que le faltó dosis Un hueón Llega y dice, viste que salió el nuevo Amnesia Hoy el conchetumare, hueón Es que es que alguien le diga algo al mongolo Juliago, si el hueón no ve que venimos jugando Amnesia hace dos días, por la previa Que viene ese juego, que mañana sale Que ya está todo listo, el stream es mañana Está en el título de la hueá, dice Haciendo la previa para Amnesia Rebirth Y el conchetumare viene y dice Criendo con los coches ¡A hueón no! El lado plato El lado plato El lado plato De nuevo no había ido igual El lado plato ¿Qué pasa? Lo voy a generar El lado plato 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vámonos. ¿Por qué no tenemos nuestro arma en la mano? Si la tenemos. Tengo una pistolita con bastantes balitas, así que estamos re bien. ¿Qué me respiro en la oreja? Ah, ya está. A empezar las puertas. A empezar las puertas. Castillo Dimitrescu. Ya. Gracias. Diferente. Según lo que me han dicho Dimitrescu, la vieja sabrosona que salía en el episodio anterior. ¿Cierto? Estaba ahí en la reunión con los pibes. Tres hijas. Bela, Cassandra y Daniela. 5 de enero, Rednik Entrega de un varón y tres hembras 28 de enero, madre Miranda, reunión con la señora Dimitrescu 1 de febrero El duque, reunión de negocios Ahí entregó a nuestra hija, supongo Esta gente deja los datos ahí al aire libre Para cualquier Moneditas para comprar cosas Gracias a Prime Invernales por los 5 subs de regalo Señor, se agradecen, levanten los brazos ahí Para que hay que le llegue Los subsitos de regalo Recuerden que les va a salir una notificación en pantalla Si quieren aceptar el sub de regalo Si no quieren la guala, dejan pasar Vamos por el lado izquierdo Gracias, no hay loot Me interesa el loot Sé que siento incómodo el mouse Así que vamos a subirle un poquito la sensibilidad No está esto Cámara Sencillidad de movimiento de la cámara Un poquito más Cerrado Recuerden que nos quedan un montón de cosas atrás Por explorar lugares que Quedaron pendientes de hacer algo Esto se rompe Andanle pegando cuchillazos yo Están platos en los jarrones esta gente Como guardar dinero bajo el colchón En versión cuico Oh, se ve que para acá hay un hall principal Como con más habitaciones Pero yo tal vez sea mejor ir por el otro lado Primero que me tinga que puede estar cerrado Porque para acá se ve que Se puede avanzar mucho Entonces para acá no se ve que se puede avanzar tanto Hay un cuarto de máquinas Un ascensor que no voy a poder usar probablemente Platita Nada Perfecto Tenemos que hacerlo funcionar Y por lo menos me quedo tranquilo De que no me perdí nada por el lado Derecho del castillo Bien, vamos Rompo el mueble Las vitrinas Ok, trinas van A ver Estas Ya Listo Rotas Que bien, me pasé una Un AK-47, weón Las del principio Ah, de acá Ah, de acá Oh, no lo he visto Por favorita, ahora sí lo vi No hay cositas friando en En el techo De esas que hay que disparar y sacar un objeto No Esto gracias, paneado A ver Lutzillo Bueno Bueno, por lo menos no es mi hija La que grita así Oh, tenemos para guardar acá Tiene un pequeño agujero en forma de esfera Ya va una pelotita ahí Que tendremos que redujer en algún lugar Para que funcione el mecanismo Vamos a guardar Castillo Dimitrescu Dice Los laberintos de Un artesano Un hermano final del siglo XIX Llamado Fue declarado hereje en su tierra Exiliado Viajó por varios lugares Hasta que se asentó en una remota aldea Nordstein Creó cuatro laberintos El castillo La casa en la colina La noria de agua Y la torre de hierro Cuando los completó Se puso una pistola en la sien Y se voló los sesos Bueno Cada laberinto es único Requiere su bola de metal Correspondiente Para poder utilizarlo Además están decorados Con cuatro piezas de restos Cristalizados humanos Que se dice Que son las cuatro esposas De Nordstein Los laberintos Son sus tumbas Bien Esta es una entonces Interesting Interesting El más pasado Donde queda luz Y donde no Cierto Si pero Es que en la aldea Del super al principio Me quedó el lutazo Como vuelvo allá No hay forma de volver acá Algún día Algún día volveré Pero ahora se va a luchar allá Nada especial Ya esa puerta se ve Que no vamos a poder entrar Tenemos un segundo piso Ya que está todo cerrado aquí Enmascarla hace Buscas arroz Buscas arroz Apera, débil Apera, débil Me va a quitarme los deditos para pinchotearme por todos lados, ¿eh? Madre, te traigo una presa fresca Sois tan amables, hijas mías Uh, ahí está Veamos al caballero Vaya, vaya, Ethan Winters Ya lo conocimos Te has librado del jueguecito de mi hermano Hombre, veamos qué tienes de especial Sí, madre, sí, madre Uh, se ha hecho patula, por favor Se está poniendo agrio Pues devoremos su carne rápido, madre Pero fui yo quien lo atrapó No, no, hijas Antes debo informar a madre Miranda Pero después, bueno Habrá más que de sobra para todos Viejas sabrosas Colgadlo Esperad Pobre nacimos Cuidado con lo que desees Ethan Winters Vija sabrosa Bajadme Bajadme Tanta más mosca esta buena Qué buen porno, ¿ve, profe? Ja, ja, ja A ver Oh, la gran Jesus Christ Uy, weón, hombre Va a ser esa weá Ay, pobre manito Putas brujas locas Oh, es esto Estamos listos No, no, nos geleamos Full HP Oye, ¿no puedo utilizar eso? ¿Le quedó un poquito? A ver ¿Qué tiene en su habitación Señora Dimitrescu? Mal nombre todo esto Malísimo Una blanca Copa Crimea Ok, creo que no hay nada más Vamos a salir de aquí A ver Looter Va a terminar con puros muñones, profe Ja, ja Vamos a ver como me cercenan Oh, no quería meterme aquí todavía Ya, espérate, espérate Ya, ya, ya vamos Ya vamos Espérate Va a haber más loot por acá No te apresures Todas estas se pueden romper Sí Pero no tiene nada Una cerradura fácil de forzar Me falta una ganzúa Para toda esta clase de cositas, Juan A veces es que si la tuviera Creo que me daría la chance De elegirla Pero creo que no tengo Ninguna herramienta Para hacer eso Vamos a hacer vida Fotofamiliar Copa Crimea Dice la copa de vino Dimitrescu Es de un color rojo sangre Valiosa Ah, pero este es un Es un tesoro, claro Para vender Para venderse El muchacho de afuera Bueno, vamos Lutzito ahí Oh, yo dije Aquí está todo lo secreto Porque nadie descubrió ese Soy el único que lo descubrió Y no hay ni una, güey No se va a romper una de estas cosas Por favor Nada raro Anillo del ojo Maldito No lo descubran, por favor ¿Cómo? Estoy perdido ¿Cómo vuelvo al lobby? A ver ¿Dónde me capturaron las brujas? Me capturaron Me capturaron Tin, tin, tin Entramos aquí Entramos acá Acá me capturaron Ya estoy detrás de la puerta Estoy justo detrás de la puerta Por la que me agarraron Y me llevaron para allá Estoy viendo todo el castigo La buena Fluido químico Eh, te vi Un aumento de cristal Sí, buenísimo este juego Estamos completando 100% Un Ryan Un Rey metálico Uy, qué rico Va a ser balitas Estamos bien de balita Ahora yo creo que voy a empezar A potenciar la escopeta Y aquí estamos detrás de la Puerta Por donde me llevaron ellas Esa Ah, no voy por otro lado Ah, que salí de este pasadizo Claro, la puerta De la que me llevaron ellas Es esta de acá Esa de ahí Exacto Ya, espérense Ah, por aquí llega un pasadizo Por eso no me di cuenta Que está al frente de la puerta Ya, y esta es la Cantaría La que va a ser Listo Loco Profe, la hija de Dimitri Es que ustedes van a ser delicioso Igual será bueno Ya que perdí a mi esposa Profe, se le quede una magnum ¡La mesa! ¡La mesa! ¿Qué es la mesa, conchito? ¿Cuál mesa? No hay nada en la mesa Está todo looted Habría algo en la mesa Puta, ¿en cuál mesa? ¿Mesa que más aplauden? Olvídenme Olvídenme Hay una piedra en forma de ojo Incrustada ligeramente en el anillo Creo que podría sacarle la fuerza Vale, si le ponemos Examinar Esperate ¡Ah! Cerrar ¡Puta! No, quiero ponerle ahí Quiero examinarla, weá Creo que de acá se hace eso Aquí Cerrar Examinar Girar Gracias Tiene un aura maldita ¿Será que esta es la que van en la cuestión de acá? ¡Conchito mare! ¡Volvemos a vernos! ¿Tú qué? ¿Qué haces aquí? Asustó este hueón ¿Dónde hay negocio? ¿Ha encontrado ya a su hija? No señor No Si estuviera aquí La dama del castillo Tendría a la pequeña Rose En sus aposentos ¿No cree? Dimitrescu La misma ¿Por qué no echa un vistazo? A lo mejor tiene suerte Y hablando de mirar ¿Quiere comprar algo? A ver A ver ¿Qué hay? Ah, vitrinial Estaba pensando en cómo pasar el tiempo Nivel 2 2600 Para subirlo a nivel 2 De potencia De recarga Ah, no Estamos locos 8000 Estamos pobres por el momento Tengo nueva mercancía Sí, hermano Mira lo que me quieres cobrar Gracias por su patrocinio ¿Vamos a poner el ojo aquí? No ¿Ves, mister? ¿Ves, mister? Ya Tenemos que poner cuatro cositas acá Se abre una puerta ahí arriba también Esta puerta Enmascarla a la seguidora de luz De los ángeles Ah, dale Y alcanzará la salvación Supongo que esa puerta se abrirá Cuando complete todas estas cosas Que tengo que ir poniendo acá Vamos a posarse aquí Tienen formas distintas Sí, tienen formas distintas Se tiene cuatro hoyitos Se tiene dos Se tiene tres Y se tiene uno Bien Vamos por donde nos queda Tienen que ir a los aposentos Mientras le rompemos el castillo Pero según yo Estábamos en la habitación de ella Vamos a estar tomando un copetito Le puedo vender la copa Y los cristales Probe a ver si vende ganzúas Ah Bueno, le puedo vender Vende los tesoros Ya, le voy a vender los tesoros Porque me dicen que no sirven por otra cosa Y no se va a venderlo Así que Vamos a vender los tesoros Oh, sí Para que tengamos más platita A ver, señor Comprar objetos Por favor, échale un vistazo A mis novedades Si quiero vender ¿Cómo lo hago? Se me olvidó ¿Cómo era para vender? ¿Tiene ganzúas, señor? Munición Armas Piezas adicionales No Gasta hoy Vive mañana Aquí puedo venderle Copa Crimea En posesión Cantidad Una Tres mil quinientos Ya, fragmento de cristal Posesión ¿Sieron para otra cosa Que no sea venderlo eso? Hay unos que se pueden combinar Esos no los venda No, no me lo contes Hay tesoros que se combinan No es su descripción Chucha la hueá Algunos tesoros dicen combinación Esos guárdalos porque Se unen con otros objetos No, solo venden Estos por lo menos se venden Pero después Tengo que tener cuidado De no vender los otros Que son Más importantes Que se pueden mezclar Ok Aceptan Cambiar por Lace Bien, ahora sí me puedo Curadear la escopeta Amigo La escopetonga Mejor el arma Déjame Gracias señor Ya Abastecerse Es la prioridad Que tenga un Eh, te digo Déjate conversando Una gran aventura Gracias señor Nos revimos Eh, podría ayudarme Y darme más pistas Ya que usted vive aquí Hace tanto tiempo Bueno, por favor ¿Qué día está jugando DVD? Oh, ese rato no juego DVD Pero cuando saque el update De Resident Evil Yo creo que lo voy a volver a jugar Unas semanitas Luto oculto Malitas Están las juguetas chetas ahora Eso se ve terrible Terrible valioso Full valuable Está muy tranquilo por aquí No he dicho nada Por favor Está chupeteado Por Bueno, se tomaron Un shot de sangre aquí No se le puede sacar nada Valita de pistola Tenemos otro piso más ahí arriba Vamos a revisar este piso de acá primero A ver A ver Bueno, parece que acá adentro Ah, ya sé Ya sé dónde estoy Tengo algo Para el ascensor de acá Creo que no No Y aquí no se arregla O sea, tiene Probablemente esa cuestión Me sirve para bajar después Como está en el último piso Vamos para arriba La receta, profe La receta del cartucho Viendo que se rompen hasta la puerta Fue todo lo que mata Da loot No está ¿Se quiere volver a la aldea A farmear zombicitos Que dan platita? Eso Eso es lo que me gusta a mí Pólvora El duque te vende las recetas Para fabricar balas Pero después cuando las necesito Ya veré al duque de nuevo Y ahí me fijaré Porque pensé que podía Las balas de pistola Las puedo hacer así No más sin receta ¿No? Sin el blueprint Pero las de escometa Se las tengo que comprar el duque Entonces Cerraba por dentro Hoy todas las puertas Cerras por adentro Con chetumare Te voy a darme la vuelta Todas las habitaciones de mierda Wine room Salen a emborracharse ¿Eh? Un libro químico Un librito Las técnicas de Vitivinicultura Del castillo Dimitrescu Datan del siglo XV Mucho antes de que Los habitantes actuales Ocuparan el lugar Al cine Dimitrescu Usa una técnica legendaria Y bastante peculiar Para enriquecer La intensidad del sabor Y dotar sus coches Sus cosechas Con una esencia muy robusta Su mejor reserva Recibe el nombre De Sanguis Virginis Que significa Sangre de Virgen Alta receta Alcina la guarda En una botella Decorada con Intrincadas flores Plateadas Como por ejemplo Ninguna de estas Hola Bueno Ponlo ahí No puede usarse aquí Aquí va la botella Aquí va la botella Que tenemos que encontrar Supongo Que todavía No la tenemos Se rompe algo Comida No Un brillante En el techo No Señor ¿Qué suena por ella? Un jarrón Bien Platita Uh La cara de la puerta Buen Bien Usé el ojo ahí Buen Finalmente No No de nuevo Señoritas Por favor ¿Ya? ¿Mi mano está toda recubrada ya? Bueno ya no Espérate no Y observa Podríamos Podríamos hacer otras cosas Si querés Vas a quedar divino Decorando el salón Entonces sí Estoy como un poco apurado Igual buscando algo Una salida Pero no es por aquí Ya no aguanto más Oh espérate El armario No me cancela el salón ¡Sidreta! ¡Sidreta por favor! Cálmese Concha de madre ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! Mamá dijo Agrio Pero yo creo Una marcaíta Tiene que haber ahí Con la habitación de acá Que no estoy viendo Tiene que haber ahí Con esta habitación Que no estoy viendo ¡Aaah! ¡Sidreta! ¡No me marquen! Ché, te voy a estar corriendo En el círculo Y no veo nada ¡No veo la salida! Esa puerta Ah, aquí me arrincona ¡Ah! ¡No! ¡Me estoy chupando todo! ¡Permiso! 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 ¡Echa a tu madre! Me pegó Dos más cates gratis Bastante troll Soy bastante troll Dos más cates gratis 9 de junio de 1958 Hoy ha sido mi primer día trabajando en el castillo Qué sorpresa, me llevé al ver que este lugar Estaba gobernado por mujeres Nuestras señoras y sus hijas insistían en que no nos preocupáramos Que no mordían La principal habilidad de la buena es morderte Lo decían de una forma un tanto peculiar 23 de junio de 1958 Han pasado dos semanas Desde que empecé a trabajar en el castillo Y estoy un poco asustada Una de las sirvientas, Adela, cometió un error Y la señorita Daniela le cortó la cara con un cuchillo Se lo merecía Oigo huyos por las noches Como si pulularan fantamas por los pasillos Quiero irme a casa 8 de julio de 1958 No sé qué debo hacer Las señoritas se quejaban del calor durante la cena Así que abrí la ventana solo un poco Cierrala, cierrala de inmediato Me gritaron al unísono Me temo que iban a llevarme al sótano Y nunca más se sabrá de mí No sé qué hacer No sé qué hacer Creo que ella escribió Esa última nota aquí En el sótano ¿Y la señorita? No me sigo para acá No le gusta Quebrarse las rodillas Bueno ¿Qué tal la weona ahí? Solo que tendría que esperar a que se vaya O a sumarme de una Hello Dimitri Ahí se lleva la botella Se lleva la botella importante ¿No? La tengo que poner arriba y robársela Cerró por dentro Lo escuché Escuché como le puso pestillo a la puerta Conchito madre Saquen sus minitos Muchachos Ahora aquí Por ende no es que ir Porque esta buena cerró la puerta ¿Por qué cerran la puerta? ¿Por siempre? Full seguridad Bueno Me piro vampiro Adicta al vino Se parece a la Maclovia Platita Parece un lugar de sacrificio Al cual estoy dispuesto a entrar ¿Qué debería esperar a que pase aquí? Confía en la luz Me encantó la vista Pero no la estoy entendiendo Confía en la luz Ah bueno Si me hice confía en la luz Me quedo en la luz Pugan No voy pa' allá Oh la voz Menos mal que aquí no te cruje la cabeza ¿En qué juego te crujía la cabeza? Amnesia Cuando andés en oscura Y te empieza a crujir la cabeza Oh Oh Tenemos una linterna ¿Verdad? Desde Berier Lígame ¿Qué hay? ¿Sabe su cagón? Parece que a la muchacha Que trajeron Lo trajeron Porque este lugar no me gusta Para nada Por si acaso Está cubierto de sangre seca Sus torturitas Sus torturitas Esta está más fresca No hay ninguna herramienta Para abrir por ejemplo Los cajones que hay Bueno Entonces agua los reviento Ahí Me van a pegar Un screamer por acá Me van a pegar Un screamer muchachos Uff Qué rico Uff Qué rico No No te cerrí No quiero ser un prisionero Puras torturas Candidatas Irina Miaela Luis Ingrid Descartes Dandora Greta Nadine Camelia Blanca Melina Astrid Ludmila Rosalinda Lina Estefanía Gabriela A la otra parece que eran candidatas Gracias Roberto León Por tus 53 gazas Y Herba Herrera Gracias a toda la gente Que está siguiendo la página También Como Paira Chan Isabel Vargas John Correa Luis Jesús Díaz Christopher González Giruel Martínez Dele follow Y se hace más stream Bastante seguido por aquí Ok Esas son cajitas de loot Me baitean Guau O sea Hasta En la sala de tortura Ando buscando loot Cachai De alguien Y además Alguien Vino a ser torturado Con loot en los bolsillos Y yo lo puedo recuperar Tal vez en lugar de crafteo Pero no Irina Apetito voraz Miaela Apetito voraz Lois Apetito voraz Ingrid Inestable Demasiado lucida a veces Lois el mapa ¿Este mapa? ¡Conche tu madre! ¡Aaah! No me lo esperé Pero para nada Guau No ¡Ay no! La buena de las moscas No me la contés Anda la buena de las moscas Y no me voy a ir Que va a tener que andar Escondiendo La buena de las moscas O sea Si apagáis la luz No, no apagáis No se te ocurra Por nada el mundo apagá la luz Por favor Hay una persona gruñendo allá La Juliana Penros Mandó un sub de regalo Muchas gracias Juliana Hay una persona Gruñendo por acá Estoy Yendo directo Hacia un monstruo ¡Ay! Me asusté Esa era otra cosa normal Y si está en rojo Queda luz Full looter Full looter Full looter de esta área ¡Ay! Bueno Ya fue ¡Para! 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 ¡No me gusta el suspenso! ¡Uuuh! ¡Concha tu madre! ¡Déjame salir! ¡Uuuh! ¡Hermanito mío! ¡Hermanito mío! ¡Me pillaron! ¡Me descubrieron! ¡Me tengo que ir! ¡Uuuh! ¡La hueá! ¡Oh, no! Me lo llevo Y me voy ¡Entra! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Concha tu madre! ¡Hay mucho! ¡Son muchos! ¡Son muchos! ¡Tranquilidad! Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad Tengo tranquilidad o no? ¡Oh hermano! Tranquilidad, por favor ¡Oh! ¡Vamos a calmarnos, amigo! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La hueá peligrosa! ¡Uy! ¡Las músicas de suspenso no paró! ¡Aste creo que voy a estar en mi puerta! ¡Está cerrado! ¡Oh! Amigos ¡Ayúdenme, por favor! Pensé que iba a ser Una de las tipas De las moscas Vamos a salir Todos esos hueones Mátalos Dan loot Ah ¿Vos querés que vuelva? ¿Está un juego de supervivencia? Bueno Voy a estar pensando en el loot Voy por el loot Espérate Lo más importante ¿Quedó loot atrás? Ah, no sabemos Porque está junto Todo ese lado con este Pero parece que hay Conche de tu madre ¡Dale, zorra! Pasó lento Lo vamos a farmear Creo que debe de darle Una sola varita Hasta que se recuperen Uy, dan caneta de loot Pobre Vamos a probar mi escopeta Ah Ok Uy, dan caneta de loot ¡Hermenito mío! Si me hubieran dicho Que esta hueá Es Call of Duty Hermano Coñar de algo Coñar de Ingrid Estoy forradísimo Ya, preparemos con la música Que hace un peso Que pienso que quedan Cuando no quedan Si, queda, queda, queda Quedan porque lo escucho Ahí al fondo No, aquí vamos con la música Otra vez, güey ¿Ven uno por detrás? ¡Ey! Weón, me encanta la música Ya, calma Che, tu madre O sea ¡Oh! Lo que pasa es que falla esto oscurito, güey Weón Weón, ¿por qué no para la música? Weón, ninguna banda sonora tocó tanto rato como esta Uh, no, güey La banda sonora dice El mazo trabajo De mantenerte suspenso Pero para siempre, güey Que no me venga uno por detrás, por favor Bueno, después recupero Con la plata que me dan Recupero a comprar la falita ¡Felowry! Acá, zapete Me dan un luchito especial Ay, si me hubieran dicho que este güey es Call of Duty Zombie, güey Me lo tomo de otra forma Pero yo pensé que este juego es de supervivencia Tratar de correr de las cosas, güey Se forzaron, carita las composiciones de la banda sonora Es que por lo general en los juegos así Dura un rato la música de suspenso Y después cuando ya todo Cuando ya lleva mucho rato la música para Porque no la hacen tan extensa como para que Tanto rato Pero aquí si queda un bicho vivo Viene de nuevo la güey Oh, comida Molición de escopeta, perfecto ¿Cómo vamos a demolición de escopeta? Ah, tengo suficiente La escopeta borra de una De un hit La pistola no sé si mejorarla Ya sé que podría ser una Un arma No sé si me va a ser una pistolita mejor Que eso espero Por eso no la he mejorado Aquí ya vine Ya, pero me queda loot Porque está en rojo Cuando venía corriendo por aquí Después de mi primera mascada Entré aquí Y había un pasadizo Que No me dejó entrar Yo dije aquí me salvo Encontré la salida de una Pero aquí me queda algo Pero no No te amo esto Haces bien No mejoras la pistola Chaya Mejórala Después te forras en plata No la arregles Después le das la 19-11 Ah, ya Viste Por el general Te dan una pistolita mejor Porque esta pistola es bien Chaya Que dan bichos Si no hay música Suspersos Dice el dicho Que no hay bichos Seguimos en suspenso Dice el dicho Que no quedan bichos Peace Eh Muchachos Quiero que me digan Donde está el loot Que me falta lootear Ok Eso es lo primero que me necesito Que me digan Ah, pero es que hay toda una Cantidad de habitaciones Por otro lado Que no he revisado Tal vez para este lado No me queda Pero creo que está conectado Con el lado de acá ¿Vale por ahí? ¿Hola? ¿Por qué uno A veces se dirá What a veces no one Claro Está conectado Con la parte de acá Tal vez me falten acá Ahora Formemos un montón de platita De los bichos Qué rico Qué rico Vamos Rideando el castillo With revolver Mira el techo Ok, la salida Espérate Me voy a craftear Un poquito de balas Porque estoy Ando corto Ahorita de pistola Entonces decía Medicamentos No Molición de pistola Ahí está Bien Estamos más Más tranquilos Por si tenemos que Podernos jugar El corte No Ya Hasta aquí llegamos Este es el de acá Y vuelve la música Ojo No Como que quiere volver Pero no volvió Vaya desastre Ay, no me la conté Ay, había luz Lo vi Huevón Esa bola se puede matar ¿No? No ¿Qué herramientas prefieres? Está hecha de mosquitas Es parte de la cinemática No hay problema Cuando es parte de la cinemática No es culpa mía Tus balas No pueden dañarme Ah, está bien Pero se pedía que salga la ventana Estúpido mortal Ok Ok El chotubé no puede volver Me encerró Me encerró Me encerró Permiso Loca de mierda ¿Qué había pasado? Loca de patio Esta es su debilidad ¿Vuelve su debilidad? Ven po, ven po Aquí Al airecito Le puedo pegar Le puedo pegar Justo ahí parece Mi cuerpo Aquí, ponte aquí Ponte aquí Ven, zorra No puede ser Me la esquivo Ay, sí Niño ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, me duele Hermita, hermanita mía Oh, me duele Hermita, hermanita mía Oh, no, no, no Murió, 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 murió Uff Brother Casi me borra Uy, qué rico A ver Nice Good job Ay, pero me gasté casi todas mis bolitas de escopeta Ah, no, tengo, tengo Había recogido justo ahí Con la escopeta le hicimos agua Ya, por eso en la historieta decía En la historieta, un cómic En la weá que encontramos para leer Decía que Había loot acá atrás, lo vi Ahí está Uff, hay que ver este loot Decía que a las weárenos les gustaba que abrieran las ventanas Mujer un de escopeta, perfecto Eh, hola ¿Cómo llego a ti? Loot Mujer un de pistola Azul, por favor No, me la contes Se me marca algo aquí Ah, está en la puerta Ah, pero Espérate Rojo no significa necesariamente En este caso que me falte loot Quiere decir que me falta algo como por explorar Que es esta puerta en este caso O sea, técnicamente podemos pensar tranquilamente De que looteamos todo E ir a la siguiente parte Porque lo que me falta Lo que marca con rojo es esa puerta, ¿cierto? Mataste a una mujer, te van a afunar Hay un tesoro en esa habitación Sí, sí, sí No, es el loot Ah, sí Hermano, yo soy una máquina de lootear Ustedes ven como looteo cuando matan a un huevo en raza Así Paso el mouse por toda la huevo en el looteo todo Mi especialidad es el loot Dicen Cristian Loot Moreno Bueno Ya nos piteamos una de las mujeres suelas Esa es la que estaba más ricarda en todo caso ¿Eh? ¿Eh? ¿Vi esa luz roja en un momento o qué? ¿O fue la luz óptica mía o no? Estoy seguro Sí la vi roja Ahí está de nuevo ¿Quién eres tú? Bueno Uh, salió Sharky Aquí está la botella Agua, la botella especial No Mi manito Sanguis Virginis Bien, esta va en la habitación de más arriba Han enviado otra más al sótano Solo le había derramado un poco de sopa Solo le había derramado un poco de sopa Los castigos eran duros aquí El currículo donde el profe dice Professional Looter Eh, todos saben lo que pasa cuando te envían al sótano Desapareces por completo Succionan tu sangre y tu alma es condenada a vagar por los pasillos Fui a buscarla cuando la encontré No era más que un saco de piel y huesos devorando el cadáver de una rata Sospecho que seré la siguiente ¿Dónde te sentaste amiga? ¿Dónde te sentaste amiga? Shatterra Scrap Misión de pistol Igual me está faltando una pistolita mejor Eh, tengo que hacerme un Un heal one Tengo que hacerme un healcito porque estoy Dañado Medicamento, eso es exactamente lo que quiero ¿Cuántos tengo? Ahí sabes, tengo tres plantitas ¿Y cuáles son los fluidos químicos? Tengo seis fluidos químicos Pff, estamos tirados Vamos a hacer medicamentos con enfermos Vamos a tener uno para ahora Y uno de reserva Estamos Full HP Full HP Un asegurado fácil de forzar Y nunca tengo la herramienta Desde que empecé a jugar Para forzarla a cagar cerradura ¿Qué es esto? Lemmy, compensador de retroceso Es un accesorio para el arma A mí me empieza a durar desde el inventario No siento que ninguna de las que necesito Tal vez sea por un arma más grande después Pero la pistol ¡Ganzúa! Oh, bueno, lo que pedimos Toda la vida Toda la vida pedimos esto Un lootazo por favor Ángel de madera Cuando maté a los bichos Me dieron algo Importante, me acuerdo A veces como Esto me dieron Collar de Ingrid Collar de huesos de animal Para repeler los poderes del mal Valioso Ah, pero un tesoro Vale ¿Y cómo sé si dice que se puede Mezclar? Un ángel escupido con madera Con detalle Valioso Restos cristalizados De una de las hijas de Dimitrescu Muy valioso Uy, me van a pagar un montón Por estas cosas, bueno Ninguno de estos se puede mezclar Tampoco, ¿cierto? Porque diría ahí Esos se venden, dicen Es para la pistola la mejora Se anda por plata Vuelve a la puerta Que te falta abrir A ver, me dijeron Que examinar el collar Sí, está bueno Gracias a ver que me dio el dato Me encantó De repente tiene una cosita secreta adentro Que se les puede sacar Pero este Tampoco Este Acá no está bueno ¿Tiene algo ahí? No Está muy bonito, gracias Aparece combinar cuando lo ves Vale, vale, vale A ver Ya, tenemos todo aquí Aquí me falta una puerta Ah, pero aquí hay una cosa con ganzúa Mira Hay una cosa con ganzúa acá Pero esta es la habitación De Dimitrescu Es muy, muy atrás Trebo Aquí veníamos con la hueona loca La puerta no es con ganzúa ¿Cierto? No, ni quedando Ah, estoy No, esa puerta no es con ganzúa Y por acá abajo Tenía cosas al principio Me acuerdo En la aldea Me acuerdo que tenía una cosa con Con ganzúa Esto No, no hay que ver Pero si bueno Igual se puede forzajear un poquito Lo que pasa es que esta habitación de loot Me da la sensación De que la puedo abrir ahora Objetos clave No, me deja elegir otra cosa Me deja ni siquiera elegir la ganzúa Que la puedo abrir ahora Porque como que no hay nada dentro Es como para lootear nomás La ganzúa es de un uso Ah, ya Ah, la ganzúa se gasta Ya, bueno Vámonos Vámonos, carnal Un compito ahorita ¿Por qué? ¿Qué tengo? ¿Tengo una mina? ¿Verdad que tengo una mina? Podría haber matado a todos los bichos Juntarlo a todos Y ponerle una mina en el piso No me acordé Que tenía una mina Ya We're back Seguimos Esto me parece que estamos cerca El lobby principal Sí, correcto Comedor Comida Pero no hay nada La botella ya sé ¿No tengo que ponerla? Eh Casi te me pasas Casi te me pasas Espérate, hay dos puertas Vamos por esta Que se ve menos importante Ya, ok Esta es la que cerró Que está cerrada Desde el otro lado Y tengo que ir a poner la botella Y esta de acá Dime que está cerrada Para que me veas un solo camino Por favor Esto no va aquí Aquí tiene como un objeto especial Ya Vamos a poner la botella entonces La botella era El salón de vino Era aquí mismo Aquí al frente Anda por ahí Dime que es que te pones Un copete aquí Por favor Ahí estás Baby Oye Loot Oh Opa Opa Uy Se vuelve a dar Full looteable Full tesoros Llave del patio Llave del patio ¿Será? De la aldea Es que Las cosas que dejé Muy muy atrás Como que no veo El momento de cuando Vaya a volver Porque estoy metido En un castillo Ahora Será la aldea Del patio Y el castillo Esta wea Pero ni cagando De por ejemplo Esa puerta Que estaban Unas gallinas En la aldea No veo No veo que vaya a volver Muy luego ahí Tengo que darme Como toda una vuelta Yo creo Por ver La aldea todavía Y recién voy a poder Hacer esas cosas Vamos a ir a comprar Con el señor Ah Está el señor Ahí abajo ¿Quién abre y mueve cosas? No he juntado Ninguna de las partes Para esta wea Me recorrí a todo El pinche castillo Gracias a su Constante patrocinio He ampliado El negocio Convive la acción De la pistola Todas esas partes Volverán después Vale No se preocupen La aldea Es como el núcleo El juego Pasa por ahí Todo el rato después Ah ya vale A ver señor ¿Qué tiene para mí? Yo tengo un par de cosas Bastante buenas Le digo al toque Le digo al toque Que tengo un torso cristalizado Tengo un ángel de madera Y tengo un collar de Ingrid ¿Tú conoces a Ingrid? Sí Gran sujeta Pasó por aquí Lamentablemente Derramó la sopa ¿Cierto? Y la mandaron A charchetear Para hacer un vino ¿Cierto? Pero bueno No todos podemos ser felices En la vida No estamos diciendo Que haya sido un castigo justo ¿Cierto? Pero bueno Derramó sopa De alguna forma Ya hay que pagar Eh Sí señor Todavía con el problema Seguiendo todo esto ¿Cierto? No lo estoy cagando No lo estoy cagando No lo estoy cagando La gracia de las balas ¿Verdad? Gracias Francisco Ureta Por las cien estrellazas Aquí el Nix El más fantamón De los fantamones Bueno Nix Profe se le quedó El lanza pepos No venda los torsos Me dicen Torso ¿no? No vendas el collar Ah ya ¿Pueden vender El ángel de madera O no? Pues bueno Ya fue Como siempre Un intercambio Justo y limpio A ver No fue ni idea Mejorar la pistola Mi escobeta si me gusta Recarga La podemos poner más valita La receta de la wea A ver ¿Cuál es? Esta No se los va la de la escopeta ¿Quieres comprar esto? Yeah Vende toda la wea Excepto las que dicen Combinable Es una buena inversión Chaculeado Ya ahora Ahora me va a decir Que la que Ojo Chao Es una buena inversión Izan Sobre todo porque Te la estoy comprando A ti ¿cierto? Cargador ampliado De la pistola Que no creo No me sirve que esto Ah valida de escopeta No estamos bien No tengo que comprar Eso lo puedo hacer Ese gatillo No se de que me servirá mucho Dice Para la escopeta Aumenta la cadencia Disparo Para disparar más rápido Aumenta el tamaño De tu inventario Aumentando el número De espacios Oh esto igual me sirve Un maletín Uh igual si Porque va a quedar Sin espacio Igual yeah Un maletincito Sale su maletín ¿Cómo estamos de inventario? Nos queda boca Pero nos queda Ya Yo creo que vamos a poner Un maletín Claro Me arriesgo Me arriesgo con 10 lucas A que la cague Pero me la va a comprar Chao Estamos listos Ahora tengo alto inventario Uh Gracias por su patrocinio Ya Guardamos Y guardamos aquí El 4 Profe Profe Para evitar daños Bueno Es cierto Se me olvida Que de repente Trato de pasar por el lado De la hueá Para rucharlo Y no me pegue Pero me pegue bien No profe No profe Porque compro el maletín Ya no me importa Ya lo he hecho Hecho esta Bien Eh ¿Qué tenemos? Tenemos una llave nueva Que no sabemos Donde va Tenemos una llave nueva Que no sabemos Donde va Y ahora podemos hacer Munición de escopeta Amiguito Con pólvora chatarra Y fluido químico Acá no vamos a hacer Toque Tres balitas de escopeta Ya Nos queda pendiente Esa puerta Tengo una puerta aquí Con llave en el comedor También Eh Tenemos una ganzúa acá Y Bueno Vamos Al comedor La puerta que acabamos De pasar por ahí Ya No sé cuál es Que no es por aquí Es arriba Es arriba Es arriba y al fondo Creo No sé si es Esta de acá No Te hago de aquí ¡Ay! ¡Ah! Pero bueno Te pongáis ahí ¡Po! ¡Ay! ¡Ay! ¿Y dónde hay ventanas aquí Para que no mueve esta otra? ¡Una hueá rapidísima! ¡Waton! ¡Ayúdame! ¡Waton! ¡Hel! ¿Vos conocías a loca? ¡Oh! ¡Buen aguatón! ¡Buen aguatón! ¡Salvando a la gente! ¡Oh! ¡El guatón nos salvó la vida! ¡Wan! ¡Algo que lo respetan! ¡Po! ¡Wan! ¡Waton! ¡Ayúdame! ¡Y la hueá me está campeando aquí! ¡Oh! ¡Se fue! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Cuando el guatón me ayuda Bueno, guatón A ver si puedo ir donde quiero ¿O no? Bueno, eso indica que estaba En lo correcto Que no aparezca de nuevo aquí ¿No? Pues no Aquí tengo la puerta Que supongo que esto Me lleva al patio Sí señor Sí señor Estamos afuera Aquí las tipas Por lo menos no están las tipas locas Acá afuera Ese guatón es el sugar daddy Y las hueonas Aguante el Levi Salvando el día ¡El techo! ¿Qué pasa con el techo? ¿Hay un cristalito? ¿Pero en qué parte del techo Es esto? Si voy a decir el techo Dime en qué habitación Pues conchetumare No me diga Ahí hacía el techo Randommente Porque me quedo colgadísima ¿De qué techo te referís? ¿De qué habitación? ¿Lo? ¡Oh jarrón! Ah no tengo Porque quiero abrirme el cuchillo Con la F Lo saco el cuchillo solo O tengo que andar cambiando de arma Techo de comedor Vale, estamos aquí mismo Ah, lo vi ¿Ven? Así es más fácil Así nos entendemos todos Por el techo Por el techo Chetumare Acuérdense que ustedes Tienen delay Entonces cuando Muchas veces Cuando ustedes me dicen Y yo leo Ya pasé por ahí Y no sé bien dónde es Y esta puerta Se ve que Tengo que tener que abrirla Está cerrado Flamito Shapes Dice Me dolió mal cobro El impuesto que las estrellitas Todo Primera vez al pro del 2013 Gracias Flamito Shapes Por tus primeras estrellitas Acá señor Dimitrescu Esta puerta se ve simple Eh, 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 eh Ahí no me ve La buena ciega Se hace la muy bacán Pero no No la encuentro Así como que sea tan Ay, chora, perdón Lo que pasa es que Es una vieja sabrosa Entonces como que uno dice Bueno, ya Ya no Estás por unas chupas de sangre Ojalá Unas chupas De otras cosas Pero No es como que te vaya A guanchotear ¿Cierto? Se ve una Una mujer de clase Que no anda matando Personas diestra y siniestra Que se ve viola Esa es la cuestión No es como Nemesis Cuando te anda persiguiendo Por la weá Y igual O sea, otra cosa Ese weán te quiere matar Pugú Si no hay forma De que te quiere hacer algo rico Pugú La vieja sabrosa No me enojas Diosito, profe Profe Al principio del juego Salió un cristal Te voy a volver a buscarlo Voy Gracias Don Luciano Ordenes por las 50 estrellas ¿Qué tal Resident 8? Da miedo Me he llevado a su susto Me gusta Me gusta Está divertido Está bueno Tiene la misma esencia Del 7 Lo que pasa es que Yo no soy muy fanático En general De los Resident Evil O sea, si me preguntáis Weán toda la historia La weá no He jugado He jugado El 2 El 3 Antiguos Después jugamos los remake El remake del 3 No lo jugué Pero si jugamos el del 2 Jugamos el 7 Y ahora estamos jugando el 8 O sea, si me preguntáis El 4 parece que también lo jugué El 5 no El 6 no O sea, tampoco es como que Sea fanático De la saga De la saga De nada Estamos todos locos Me gusta Está entretenido de jugar Y el 7 Y el 7 como que me Me metió al mundillo De nuevo Pero Está bueno ¿Qué le has hecho A mi hija? ¿Yo? Bueno, ¿y tú qué le hiciste La mía? Dimitrescu Intento 22 Combine el compensador Con la pistola Vale, vale, vale Lo vamos a hacer Para Punto 1 Para tener más espacio Punto 2 Para que te deje de weyar Listo Ahora perdí la wey Que quería usar La pistola mejor La perdí en esta arma de mierda Gracias Chetumare Dimitrescu Yo creo que está furiosa Por lo que le pasó a la hija Mapa del castillo principal Ah, sobre sirve esa Ya, listo Así estamos bien Maxi Lo que pasa es que Después voy a leer Todas las estrellitas Ahora voy leyendo Así que si las pido al paso Pero si estoy muy concentrado No las leo Amigo Después las voy a leer Todas juntas No se preocupen Uh, salgo un baño Con Dimitrescu Hola Hola señora estatua Gira estatua Ya, tengo que encontrar La configuración de esto Todas se pueden girar No, no todas Ah, si todas No si sea tan obvio Como dejarla mirando hacia el centro Que de hecho no miran hacia el centro Pero ya veremos Cual es la configuración Para dejar la estatua mirando Por un lado Tienen que mirar Algo en particular En algún momento estamos aquí En esta habitación Después tendremos una pista De cómo se hace eso Supongo Gracias a Valentín Parra Señor Por mandar cinco Suscripciones de regalo Al chat Gracias por mandar cinco Suscripciones de regalo Al chat Señor Valentín Parra Levanten los brazos Muchachos Para que les llegue Su suscripción de regalo Ahí Valentín Parra Se está rajando con todos Más balitas Mira el cuadro ¿Es que no vi? ¿Es que soy un weón? Ah, está aquí Una hueca Las mujeres carecen de interés En los asuntos de los hombres Ah, fue un no Pero el pobre se ofrece al señor Para que fluya La sangre sin nombre Las mujeres carecen de interés En los asuntos de los hombres O sea, la mujer No mirando al hombre No mirando a los hombres Para allá Pero el pobre se ofrece al señor Para que fluya la sangre sin nombre El pobre se ofrece al señor Esta es la pobre Ese es el señor Ya Y esto Ah, no Esto son los pobres Ay, no Quédate Ahí Ahí ¿Y esta? Las mujeres carecen de interés En los asuntos de los hombres Pero el pobre se ofrece al señor Para que fluya la sangre sin nombre Ya, ¿y hay que activar algo más? Una palanquita Ahora me meto Bueno Bueno Ahí está Ahí estamos Vamos, listo De hecho, cacha Oh, espera, espera, espera Ahí va Ojo Ay, me gusta esa hueá Este efecto es buenísimo Ese efecto es muy bueno Tengo que usar lo más Recuerdenme Cuando descubramos algo así Ese efecto es espectacular Ya, bien Estamos avanzando Pero No sé si puedo Meterme en ese otro O seguir por aquí A ver si No hay nada más por acá Me devuelvo Nada por aquí Polvorita ¿Y dónde se metió Dimitrescu? Dimitresculos Nos vamos Nos vamos Quedo puntos O Lo que pasa es que Mi cámara está mal puesta Porque cuando hago eso Debería tapar todo Estoy sobrepuesto Entonces Déjame arreglar la cámara Esta cámara Debería ir más abajo De hecho Abajo de los efectos Ahora ¿Dónde está? Ahí está el efecto de Conan Ahí Debajo el efecto de Conan Entonces Ahora Ahí 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 Y me está Para mí También Que se Sabe Así Del lente Del Weón Ahora Sí Que Sí Ya Nos vamos Uy Bastante sangrecita Por aquí Gracias Raúl Lo doy por 500 estrellitas Señor Vieron caminar Ahí en camino Lizu Gracias por 50 estrellitas Ya me imagino Si tuviera la Ashley En este juego José Miguel Me manda 6 estrellitas También Profe Viéndolo un rato Después de mucho tiempo ¿Cómo trata la vida? Muy bien Señor Le agradezco Su preocupación Vamos Ah Estas son las cabritas Porque no hay que destruir Porque nos va a quedar La terrible maldición Me acuerdo que en el recién También había una cosa así Eran unos monitos Parece ¿O no? En el 7 Párate Mierda ¿Qué coño? ¿Qué? No Vamos a ir a supenso No Por favor El juego se sorprende Y ha visto weas paranormales De todo un poco Ha pasado su vida Viviendo weas paranormales Con zombies Un montón de weas Y le sorprende que había sangre Que es lo más normal del mundo Bueno No me la contés No me la contés No puedo saltar No me la contés Que hay un bicho Transparente De sangre Porque el equipo creativo De este juego Se volvió loco Porque no existe Hay un bicho Transparente de agua Totalmente distinto ¿Cierto? Full creativo Pero un bicho Transparente de sangre Lo acaban de inventar Este tipo Uf ¿De dónde se les ocurrió? No El bicho de la sangre Wean Son amigos Wean Son primos hermanos Estos weas se conocen Nacieron juntos No Y no puedo saltar No puedo subir a las cosas Wean No me weís Que si lo pusieron Wean O sea El equipo creativo No se volvió Nada de No se volvió Nada de crazy Si pusieron De verdad eso Pero sentí pasitos Como en el agua Más conocido Como en la sangre Ah Vamos a llegar a suspenso Estamos todos locos Wean Hermanito mío ¿Qué es lo que era eso? Tranquilamente Vale 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 Recuerdos de Vietnam No Ustedes Ustedes no saben O sea Tal vez la mayoría De ustedes que están aquí Ahora no saben Pero hace poco Rejugar ¡Ahhh! ¡Oh! Lo que me hicieron Weón No me la conté Es que todo este rato Va a estar pasando Hasta weá Por favor ¡Oh! ¡Me cagué! ¡Estaba contando una historia! ¡Estaba contando una historia feliz! Wean ¡Ah! ¡What the fuck! Aquí, aquí, aquí Aquí estamos bien Eso debería de haber ponido adelante ¿No? Conche de tu madre Me cagué, hermano Me cagué, hermano Ah, te veo Uy, me pasé por ahí No te parí Aquí me siento como un lugar seguro Porque puedo ver Si vienen de los lados ¿Cómo estamos de balas? 37, estamos bien Maren como con 6 balitas Les estaba contando Antes de que me esquilinean en el hoyo 5 balitas Antes de que me esquilinean en el hoyo Les estaba contando de que Queda un recuerdo de Vietnam Del 2003 El monstruo del agua Pero nosotros lo volvimos a rejugar Cuando iba a salir el nuevo Amnesia El Amnesia Rebirth Hicimos un stream jugando Amnesia Después de como 8 años de no jugarlo Y volví a rebir esa parte Y volvió a ser horrible Una vez más Aquí tengo para bloquear Pero quiero bloquear esto Si ya hay loot Tal vez no esté más adelante Pero por el momento Tengo hambre Gracias Flamito Shapes Por las 50 estrellitas señor Va a salir otro más por aquí Y va a pasar algo más Porque hay una cosa Para bloquear ahí Ah ya estoy aquí Hay que darse la vuelta Hay música Supongo todavía Así que debería faltar Alguna Puenche Tomara Ahí está No sé si le pego Todos los balazos Así como de una Muere el toque Si No tengo como que esperar A pegarle en la cabeza Que se recupere Porque siento que hay otro Le puedo pegar Todos los balazos de una Y no Como lo estaba haciendo Así como que se recupere Hay algunos juegos Donde tú le pegas Y queda así como tambaleando Y no sirve si le seguís pegando Es como que Tiene que esperar que se recupere Y se vuelva a reintegrar Y le pega ahí otro Conocerá esa sensación De algunos juegos No en este momento No se me da la cabeza Cual Pero sé que existe eso Ustedes pueden dar Algún ejemplo si quieren Esta buena me causa Ninguna Ninguna confianza En el juego de la vida real En el juego de la vida real Ahí salió en el juego de la vida real Lo bueno es que pagan la killu No se enfacan Queda uno Lo veo Una hierbita ¿Balazos de qué eran? ¿De escopeta? Oh, te forran balas de escopeta Qué rico Quiero saber que otro De los buenos Screamer Por favor Que te salta Cuando está ahí encima Aquí va a salir uno No me pongáis el último Ahí porfa Opa O sea, tan rápido Estoy en otro de atrás No responden atrás Como que todo el rato Estoy pendiente Si viene uno por atrás Voy a salvar la pistola Bien, bien Se acabó Debería quedarse la música Suspensa Porque se acabó Se acabó la gente No está La vieja se me van a bailar De pistola Porque justo cree El techo No Aquí vamos de nuevo Weón Aquí vamos de nuevo En la tecla El techo Weón Por favor No, no de nuevo Por favor Hermanito mío Weón Hermanito mío Lleveme para la casa Me la atura Con la guay El techo Weón Lo supero Me voy No hay ni una wea ahí Profe Le creo a ese weón Que es colaborador Él lo sabe todo Registando el mapa Voy a ver si lo teaste bien Verdad ¿Cómo bajó? G No ¿Puedo volver? Voy Voy a lootear ¿Dónde? Merda Lut Lut No te dejaré No te abandonaré Lut En esta habitación De acá Lut Tú eres mío Yo soy tuyo Lut Lut Lutazo Queda un mueble Para mover Aquí ¿Será que moviendo esto Detrás de esto hay algo? Uy A ver No, no puedo pasar por ahí Hay una grieta ahí Mira el techo de pasadita Se van a dormir Se van a dormir en el techo Esta weón De ese pasillo Para atrás no ¿Qué pasillo? Si no hay ningún pasillo aquí Allá es Lutazo Lutazo No, muchachos Parece que vamos a tener que dejar esto Sin lutear Al 99,5% Acá no, ¿cierto? ¿Estos tipos tienen algo? ¿Estos tipos tienen algo? No, no, no No hay lute Se acabó Me mintieron Ya fue Bueno Me agrada comunicarles De que no queda nada pendiente Porque lo revisé Minuciosamente Como el detective Colón Lo habría hecho Fedele cuchillazo a todo Ni el mejor detective De la tierra Hubiese encontrado El diamante Que está escondido aquí No hay forma No existe No está No brilla En las paredes En el techo Bueno Quedarnos con la tranquilidad De que lo hicimos bien De que Efectivamente Es un bug del juego Y no que yo me haya pasado algo Eso me deja tranquilo Eso me da la certeza Y la tranquilidad Para poder continuar Con mi gameplay ¿Cierto? Porque no hay forma De que haya algo oculto aquí Yo no lo haya visto Porque yo soy el Weón con la mejor Visión periférica Que existe en la tierra Después de un camaleón En el suelo Donde están colgados Los weones Ya Esas son pistas En el suelo Donde están colgados Los weones Ya Gracias por ese tipazo A ver Allá por acá En el suelo Donde están En el suelo O en el techo Quisiste decir O tal vez en el suelo Quisiste decir Está ahí lo correcto O tal vez solo me estás trolleando Y era un comentario Totalmente aleatorio En el chat El cual tuve la mala suerte De leer Y que me condenara A venir a hacer el ridículo A esta habitación En este momento Dime eso Dime la verdad Cerca de eso Chope la tula Weón Yo fue Adiós diamante Debemos continuar Gracias 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 Por las 200 estrellitas Dale cuchillazo A todo Hoy el juego No se trata de eso Compañero Ya Nos vamos Superemos esto Dejemos que No luteamos una hueá Basta Ya fue No importa Ya Una plantita Continuamos Lizu Gracias por 50 estrellitas También Yolanda Luna Comenzó a seguir la página Uh Me gusta guardar Me gusta guardar Eh ¿Qué es esto? ¿Por qué guardé alguna vez aquí? Esto es muy atrás ¿Cierto? Lo resfribo Adiós Ya Coger Uh Mil de platita Ve algo más por aquí Para que Dimitrescu le saque a carro Por lo menos Esto es solo ahí Las habitaciones que tienen Esta cuestión Son seguras ¿Cierto? O sea Puedo correr Por eso Por eso me salvé Cuando entré a la habitación Del guatón De la mina Porque Es habitación segura Por la cosa que es para guardar Janina Hoffman Holman, perdón Se convirtió en colaboradora Bienvenida Janina Muchas gracias Por unirte a los suscribiditos Oh ¿Aló? No ¿Aló? Te voy a purísimo Encontrastar ese teléfono Uh Uh Creo que lo va a contestar otra persona Uy Ay No me ve Weán Full ciega ¿Cómo no me va a ver? Pues el espejo me está mirando Madre Miranda Siento informarte De que Ethan Winters Ha Escapado del imbécil De Heisenberg Heisenberg Porque está en mi castillo Y he resultado ser demasiado Para mis hijas Cuando lo encuentre Ojalá no esté al lado mío No Madre Miranda Sí Claro Comprendo la importancia De la ceremonia No te fallaré No veo basura De un metro Al infierno Con la ceremonia Ese hombre Pagará Por lo que ha hecho Pero no ahora No sé qué hay por aquí Para que me pilles de frente Dale Eso, eso, eso Andá a darte otra vuelta Quédate el jefe final Si queréis Si queréis Alguien ahí abajo ¿Dónde estamos? Encima le rompo Todo lo que tiene La pobrecita Dimitrescu Ahí se tiene Se tiene aquí Sus vestidos Tiene maniquíes gigantes Pero ¿A quién pusiste aquí Dimitrescu Dice Recibo una llamada De madre Miranda Para decidir El destino Del padre de la niña O sea yo Solo pensar que somos familia Hace que se me estremezca Me estremezco Compadre ¿Cómo es posible Que se me considere Hermana de esos engendros? Especialmente De Heisenberg Ese cretino No aprenderá modales Ni aunque se los enseñaran A base de bofetadas Lo hubiera cortado En pedazos De no ser por madre Miranda ¿Por qué? ¿Por qué me trata Como si fuera igual que ellos? Me dio este castillo Unas hijas obedientes La vida eterna ¿No es cierto? ¿Es que yo no soy su favorita? ¿Es que no soy especial? Necesito beber algo Aquí tenía A mi Rose ¿Dónde estás? Doña Dimitrescu Doña Dimitrescu Hégame suyo Que me entregué Apuesto que ya salió Porno de Dimitrescu O sea Bueno El internet es tan enfermo Que apuesto que ya En alguna página Porno disponible De Dimitrescu Podría apostar la vida Podría apostar Mis inversiones Al doble No busquen No quiero que No quiero que ustedes Sean quienes me respondan A esa pregunta Déjense a la gente Enferma de internet Por favor No creo que ustedes Si un guen ya me dijo Que sí Voy Dice un guen Ojalá Guardo No No sean ellos Cerrada por dentro A esa guen le encanta Cerrar la puerta Por dentro Oh ya fue Hasta aquí llegamos No tenemos nada más que hacer Se acabó Hasta aquí llegó el gameplay Muchachos Bueno Estuvo bueno Avanzamos harto Pero Parece que se equivocaron No compré el DLC Eso es No compré el DLC Aquí hay una escalera No hay una escalera No me puedo devolver Hay algo que no vi Hay algo que no vi Y Ah Esto no vi Llave de Dimitres Ah Esta es la llave Que nos sirve para todo ¿No? Hay varias puertas Que tienen Este símbolo Vámonos 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 carnal Ahí estás Todo esto Por una niña Que ni siquiera Está aquí ¿Qué estás diciendo? Maldito egoísta Desgraciado Vienes a mi casa Topeteas Con tus sucias manos A mis Hijas Y ahora encima Intentas Robarme ¿Cómo te atreves? Descansa Mientras puedas Porque te encontraré Y te mataré No, no te voy a abrir la escalera Y ahora puedo abrir la puerta Porque me tiró acá abajo de nuevo Adelante Aquí estoy Dimitrescu Ya, pero Esta altura Si yo no me morí Y es gigante Bueno, la baja Así Relax Se tira de un saltito Nomás Ah, no Aquí no está Pensé que me había devuelto A las Bueno, que sí estamos En las celdas Pero no Donde conocemos Por lo menos Munición de pistol Looter Nos vamos La buena dice Te voy a encontrar Y te voy a matar Me tenía recién ahí Y me Me tiró bajo piso Nada más Full light ¿Se ven cuenta que yo no? Una villana de estas Así como Brígida Una buena sujeta No puede ser malvada Con esas caerotas Vieja sabrosa Me gusta la iluminación Que hay aquí Me gusta que no esté tan Oscuro Pero la música Me tiene Un poco preocupado La verdad Más morra Más hay bichos De esos que ya estoy Acostumbrado a matar Que me dan mucho oro Porque me gustan Cinco balas Invertidas por 500 Doritos Me sirve Me sirve un montón La verdad Andamos en busca De loot Siempre Andamos looteando La música de suspenso No me tiene muy feliz Oh Pero ese era un Daisy Otra puerta Fluido alquímico Me sirve Oh Una bolsa de orito Qué rico lino Azul Eso Vamos Creías que te dejaría escapar Te cortaré a pedazos Antes de que vuelvas a ver Esa niña Ok Te voy a correr Eh Bueno Jóvenes Te enseñaré Lo que pasa Cuando insultas A los Dimitres Mi mano Ábrete rápido Le hacemos el Yuke Esto lo aprendimos DVD Le hacemos el Yuke Yuke Dimitres Q Si te ves Te leí te ves Ah Ay Mi perro Uh Oh no La Yuke Vamos Nah We No Como apareció Por allá Estáis loca Agazo 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 Lo que existe Are you crazy Bitch Eso Por allá Por allá Por allá El Yuke Lord El Yuke Lord Me dicen Abre 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 Que viene Abre Que viene Oh my lord Oh my gosh Toma eso Toma eso Ya Cinemática Esto no lo estoy haciendo yo Correr No te servirá De nada Adiós Uh Me asusté Cuando me trajeo la mano No Ah Ah Listo Ahora me la pego Ah Ah Si Ah Esto es cualquier cosa Esto es cualquier cosa Buen Cualquier cosa Estegame No Un install Un install Por mano Un install Se desintala el juego ¿Qué es esto? O sea Está bien Que sea un juego Como que no sea la vida Estoy tratando de conversar No Te juego Cualquier cosa Claro Yo le doy un install Solo por esa Por esa hueá ¿Cómo nos pegamos la mano Así como si fuera cualquier cosa Buen? ¿Dónde hay hueones Aquí metiendo Buya por la chucha? Ahí uno ¿Qué es esto? El cristal me sirve No ¿Qué pasa? Ah Se está desintegrando ese Creo que no veo otro No escucho otro por lo menos Vamos a ver si luteamos todo aquí No, nos falta lute Podido una ayudada No sé si le gasté una bala más Ok WTF? ¿Dónde está ese? ¡Ay! Con chulmán no lo veo! Joder Eso, morir de dos balazos me gusta No te moriste de dos balazos, ¿cierto? Ya fallé uno ahora Este no hice Se regeneró de loot, no es mi idea, guan Queda otro más ¡Conche tu madre! Hay otro más, conche tu madre que me asusté ¡Ay! Sí, sí había otro más al lado, mío ¡Ay! ¡Ah, listo! Vamos a seguir ¡Ah, listo! Bueno, mientras me den luz, amigos Yo los puedo seguir sacando Ya Tengo la puerta esta Tengo la llave de esta puerta La puerta Dimitrescu La llave Dimitrescu Hello ¿Conozco este lugar? ¿O no conozco este lugar? Ah, no, no es el mismo Pero es la misma parte del castillo Forming Simulator Los punkis pidiendo monedas por el toccornal A la derecha del mapa hay una jaula de pájaros y unas gemas al centro de la pérgola ¿Al centro de la pérgola? Tengo que estar con un ángulo para que brille el agua, ¿no? A la derecha del mapa Hay una jaula Luego me lo dio bien con todas las indicaciones correspondientes y fracasé de todas formas De todas formas fracasé No importa lo que me digan Termino fracasando de todas maneras No se preocupen por mi Déjenme acá Me voy Voy a hacer balitas, si señor Tengo para hacer balitas No me quiero gastar tanto No me quiero gastar tanto ¿Qué piensas? ¿Dos de chatarrio? Tengo dos de chatarrio No me voy a hacer otra vez Ahí no más, ahí no más La jaula es dorada Está a la derecha del mapa No la vi, güey Eso me estoy diciendo Ya, güey No quiero Simplemente no quiero, güey No quiero continuar con esto Andar buscando Güey, es que no veo, güey Está bien, me puedo pasar algunas cosas Ságanse dedos de la pata y póngaselo en la mano Y ya, eres de la pata y pinta Pero... No puedo... No puedo, yo he... ¿Qué es lo que tenemos entonces? No puedo, yo he... Na sí ¿Qué es lo que tenemos? ¿De qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Vamos a apagar el castillo de Nexo. No, está cerrado por dentro. ¿Por qué me interesa que uno tiene un castillo a su altura, literalmente hablando? Como... Tiene que agacharse, pasar por las puertitas y toda esa clase de cosas. Pobrecita. Yo creo que no va a aparecer un buen rato ya, ¿no? O sea, no se hacieron un buen rato, pero no... Ya hemos estado con ello toda esta última parte corriendo, así que... Tal vez hagan otras cosas. Se hace saber que el pintalabio de Nuestra Señora ha desaparecido. Se ruega a quien lo encuentre y que lo deje en el baño. Es una creación especial y por lo tanto tiene un gran valor. Su asistenta. Fernando, su asistenta. Escuché paso al otro lado de ahí. No... No, música. No, banda sonora. No... Hay algo para allá. ¿Esta es puerta Dimitrius Kugbiana? No. Hay cierto paso al otro lado, claramente. Y siento la música de suspenso que quieren ponerme. Pero no me estoy dejando porque me estoy echando para atrás. Ok, bichacos. No, mira que vaya. Está todo abierto. No, aprovechamos de romper la ventana. Por si tenemos que pelear con ya saben quién. Una de las hermanitas. Una de las hermanitas. La hueá huevía. El primer día desde el inicio del tratamiento. Las tres chicas han dejado de moverse. Creo que están muertas. Un insecto salió de la boca de la mayor. Parece una mosca corriente. Dos días desde el inicio del tratamiento. Los cuerpos de las tres jóvenes están cubiertos de moscas. Al parecer están consumiendo su carne. Cuando abrí la ventana algunas de las moscas cayeron fulminadas. Creo que el frío las petrifica. Cerré la ventana rápidamente para evitar de evitar más a los insectos. Cuatro días desde el inicio del tratamiento. Los cuerpos de las tres jóvenes han sido devorados por los insectos por completo. Todo lo que queda es una masa oscura en forma humana. Esta tarde los insectos han empezado a cambiar de color. Los que estaban sobre la cara son pálidos y los que están sobre los labios parecen ser de un tono rosado. Ahora están hechas de mosca, bueno. Seis días desde el tratamiento. La masa de insectos se ha transformado en cuerpos humanos. Las tres jóvenes se han despertado y me han mirado como si fueran bebés recién nacidas. Noto un vínculo entre nosotras, como madre e hijas. He sido sus nombres, Bela, Daniela y Casandra. Esas son las buenas que son las hijas de la vieja sabrosa. ¿Qué pasa tanto gruñido y tanto ronroneo? Ah, te veo. Un cuchillacito. Un poquito. Ahí, un poquito, un poquito. ¡Oh! ¡Oye! No, pero es que hay por un lado de la pared. Listo, pegarle un cuchillazo, no me ahorro ninguna bala. Excelente. Bueno, ya fue, nos mandamos. Estoy seguro que vi otro acá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bola de espadas florales. ¿Qué es eso? Una bola dorada decorada con una flor y espadas. Hay un laberinto ahí. ¡Ah! Esta es la bola que va en la habitación del guatón. La tenemos. We got it. We got it. Ahora, para volver para allá... ¡Uf! Ahí sí que no sé. Lo bueno de estos juegos... No tengo más ganzúa, amigo. No me la contés. Lo bueno de estos juegos es que siempre como que... vuelve a pasar por los mismos lugares que antes. Espérate. La habitación no había nada. Estoy seguro... ¿What? Estoy seguro que la hice bien. Se venía de allá. No, seguí de largo. Ahí no hay nada. Se va viendo, sí. Está todo luteado, lo cual no, porque hay una ganzúa. Inluteable. Gracias, Niurka Elis, por tus 50 trellazas. Me voy a tocar el piano. Excelente. Ya fue, hermanito. Yo no tengo adiós para el piano, brother. Ah, pero se pueden... Ah, pero te pueden poder hacerlo así de a poco. Ya, no hay problema. Ya, ok, ok, ok. No tengo que prenderme toda la weá. Hermosa melodía. Muchas gracias, Don Robby Peña. Este tema es para ti. Bueno, se acabó. Fue bastante corto. Gracias por tus 10 regalos de suscripción al chat, señor. Se agradece un montón. La gente levanta los brazos. Agradezca a Robby Peña lo que le llegue. Porque acaban de regalar 10 suscripciones para que puedan usar esos hermosos emojis. Entonces, cuando yo haga así... Ustedes lo pueden hacer así. Así, ¿viste? A través de esos hermosos emojis. Muchas gracias, Don Robby Peña por sus 10 suscripciones. Y gracias a la Gabriela Tapia por sus 10 estrellitas. Llegué tarde, pero llegué, dice. Bastante tarde, bastante tarde. Ustedes aquí están. Lut. Lutazo. Chatarrín. Nos dio la llave de... Con insignia. Una pequeña llave bastante gastada. Para ver... Parece ser... Haber tenido bastante uso. Ah, ya. Esta es la puerta que he visto. Esta es la puerta que he visto varias veces. Bueno, si no es esa, es la de Dimitrescu. Pero he visto varias de estas puertas que tengo las cosas ahora para... Para abrirlas. Por ejemplo, la que estaba ahí en la... Ah, ok. Se para que está también. Es para las estatuas del hall principal. Tenemos una de cuatro recién. Tiritirín. Ya. Donde dijiste que había puro loot. Sí, ahí en las celdas. Correcto, señor. Y aquí, ¿por qué no me he terminado de lootear? Esto me causa intriga. Esto me causa intriga porque... Queda loot... Ah, esto. Nombre científico, ninguno. Tamaño, 5 o 6 centímetros. Alto, titán. El satón que te ofercamos, por sus 50 estrellas. Estructura similar a los moscardones de carne. Aunque con diferencias en la cabeza. Son carnívoros y consumen carne con vigor. Para cazar a sus presas, desprevenidas. Se reúnen usando feromonas y adoptan la apariencia de un ser humano. Se producen cuando un cadú pone huevos en el anfitrión, pero las moscas no pueden reproducirse por sí solas. Son débiles ante fuerte descenso de temperatura, especialmente si es un descenso inferior a los 10 grados Celsius. En ese caso, su metabolismo se ralentiza y entra en un estado de sueño criptobiótico. ¿Criptomoneda? Estamos hablando de algo similar a la criptobiosis de los tardígrados. O de la polipi... Bien. Más explicaciones acerca de que los buenos más encima se vienen a vivir a una tierra donde está todo congelado. Mala idea. Váyanse al calorcito, huevos, por que les pase eso. Ahora si no hay más loot. Pétala, huevos. Escaleta más loot, huevos. Yo no sé qué es. No, ya me perdí otra cosa. Ah, mira el techo por la chucha que íbamos de nuevo. No, no, no. Me gusta que quede en rojo el mapa, huevos. Ah, aquí está un javen. ¡Hap! Yo no quiero tener loot. Eso. Ahora si no hay nada más, ¡vamos! Qué rico. Ya, este me parece una puerta que está abierta por dentro que ya sé cuál es. Bien. Aquí seguimos a Dimitris que usó donde la escala... Ah, no olvidé. Estoy pudo troleando otra vez. Ahí volvemos al centro. ¿Y qué nos queda pendiente aquí? Ya sacamos lo importante que era la llave. Tenemos que volver y volver, volver, volver. Esa es Camila Silvia por 50 triunas. Esa es por hacer mis estudios más entretenidos. No voy a aprender ni una web si estáis pregando atención aquí en otro estudio. A tu estudio, por Camila. Con la hueá. Entonces tenéis que tener prioridades en la vida. Por supuesto que los estudios vienen después que ver esta hueá. Esto es más importante. Así que prioriza. Comedor, ¿aquí qué tenemos? Esta puerta... Esta puerta ni siquiera tiene planes de abrirse. Tendríamos que volver a la puerta que está abajo, ¿no? Tengo una cosa ahí ya sin lutear. Tenemos este centro sin lutear. Le voy a dar una vuelta a todo este sector. Sé que tengo que ir por ahí de nuevo, pero siento que... Ah, está jaula dorada. Esta es la jaula dorada, ¿ya? Y aquí había algo, me dijeron. ¿Le pego a eso? Sí. Bien. ¿Ahora sí? No. Nos pillamos la jaula dorada. El hueón me dijo que a la derecha del mapa estamos claramente acá. De hecho, la cuestión estaba... Abajo de la hueá, no a la derecha. Entonces, vamos, vamos, vamos poniéndole cariño a las recomendaciones, ¿vale? ¿Aquí entré? Sí, aquí está el comedor. Vale, por aquí... Tengo una... Tengo la bola para poner, tengo para abrir la puerta del sótano. Y tengo para poner una mascarita en las cosas. Entonces voy a volver. Voy a ir donde el gordito. ¡Gordicio! Oh, ok. ¿Qué pasa, abon? ¿Quién me ha ronroneado el oído? ¡Gordicio! Estamos listos. Eh... Tengo la de dos. Tengo esta. Oh. Muy bien. ¿Un loot al tiro? ¿Un premio de una? ¿O me voy a hacer esperar poner las cuatro? ¿Se prendió una llamita ahí arriba? Bien. Buena, guatón. Es un placer ver que está bien. ¿Qué tal va todo? Bien. Bastante bien. Mi rastro de luz. Siento... Mucho oír eso, la verdad. Bueno, podrá seguir su rastro una vez salga de este castillo. ¿Tiene todo lo que necesita para el viaje? No, creo que no. Hola, hola. Tengo algunos cachivaches nuevos. Cachivaches. ¿Tiene más cositas, señor? Pero voy a... Voy a hacer esto acá primero. Oh. Espérate, no. Oh, sí. Vale, estamos bien. Ahí. Muy ocupado. Sí, Juan. De hecho, no sé para dónde tiene que ir la bola de mierda. Ahí está. Eso, ahí viene. ¡Uyuh! ¡Una hueá peligrosa! Espérate, espérate, espérate. Ahora. Espérate. ¿Ya dale de una? Bien. Bien. Good job. Para allá. La veo, la veo. La perdí. ¿Tengo que llegar a la meta? No, no veo ni hueá. Ahí está. ¿Perdí? ¿Por algún motivo perdí? Seguro que lo hice excelente, weón. Salen sus golfazos. Cuidado, que hay con mucho vuelo, weón. Según yo, no hice vacán. ¿Por qué me reiniciaron? ¡Ah! Ya. Acabo de ver que en esa parte de atrás, trasera, hay hoyitos. Que me... No llegué a la hueá. Acabo de verlo porque perdí. ¡De una, de una! Ya, calma, 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 bola, calma, bola. ¡Puta, no te caigáis esa, weón! ¡Ridícula! Vamos, con todo. ¡De una! Para, 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 para. Ahora. Dale. ¡De one! No fuimos. No, no nos fuimos a ningún lado. Ya, despacio. Lo que pasa es que hay que agarrar mucho vuelo y la buena toma de decisiones por ella misma, ¿cachai? Vamos de a poco. Dale, ya, pero de a poco así, po. Dale, ponle... Ponle sensação. Sensação. Ya, oye. ¿Estás troleando? Calma, calma. No te vayas a caer en uno de esos pinches o yo que me vaya a caer en la vida, ¿escuchaste? Pégate acá abajo. Eso, y ahí. Entra acá. Tiraán. Muy bien. Cráneo crimeo. Uy. Uy. Me gustó. Me gustó. Oye, no me gustó. Te saqué un tesoro al lado tuyo, bubón. ¿Ya está? Bueno, lo vi. Vamos a hacer una pequeña pausa para la gente que no le ha herido sus estrellitas. Con la Q y he roto el castillo. Listo. No lo necesité. No lo necesité. Vende al toque, profe. Desesperado por dinero. A ver. Nos quedan. Estamos en la hora, ¿eh? Estamos en la hora. Nos vamos a hablar un poquito hasta la once. Pero ya estamos más o menos listos. Gracias por las estrellitas. Don Patricio Herrera, con 50 estrellazas. La Gabriela Silvia. Gracias ahí, Don Zerdash Gaming, que nos hizo un host. Así que yo, gente de su stream, bienvenidos a los muchachos que ven de allá. La Gabriela Tapia, que mandó 100 estrellitas. Don Roy Peña, que regaló 10 subs. Muchas gracias también. Niurka Elis, con 50 estrellitas. Te subo Pepe, con 100 estrellazas. La Yanira, que se convirtió en sub. Ahí tenemos a la Liz, también, que mandó estrellitas. A estos los saludé a todos. Raúl Godoy, que mandó 500 estrellitas. No escuché ese caminar. No escuché ese caminar en ningún momento. Juan Pablo... ¿Qué pasa, güey? Francisco Urreta. A el NIS también lo habíamos saludado. Fabián Astorga, con 100 estrellazas, por ahí. Kevin Ángel. Juan Pablo Pobleta, que había mandado 100 estrellitas. Maxi Venegas, que mandó 50 estrellitas también. Y 50 más. Gracias por las 100. Fue en Sandoval. Roberto León, que mandó 50 también antes. Herbal Herrera, con 100 estrellazas. Fue en Sandoval, con 50 estrellitas. Maxi Venegas, de nuevo. Tengo por ahí al Alberto Rojas. Cata Ramírez, también mandó estrellitas. Ignacio Castillo, que mandó 101 estrellitas. Y creo que hasta ahí los leí todos. Así que estamos al day. Estamos al day. Estamos al día. Buen stream de 12 horas. ¿A dónde la viste, conchetumare? Uy, pero alto avance el día de hoy. Alto avance, debo decirlo. Ah, ¿vos estáis tosiendo? Sí, verdad que este buen... La otra vez la dejamos de fondo. Ah, bien. Estaba pensando en cómo pasar el tiempo. Sí, señor. Eh... Le he conseguido nuevas chucherías, señor Winters. Me encanta. A ver, ¿qué tienes de nuevo? Plano de mina. Esas son balas de AK, que no quiero. Balas de pistol, que son baratas. En vez de gastarme los materiales, voy a hacer balas de pistol. Puedo comprar balas de pistol. ¿Y balas de escopeta cuántas son? ¿Serán 6? Lo valen lucas. Las balas de pistol están muy baratas. El gatillo especial. El cargador de gran capacidad para la pistol. Que vale 9 lucas. No las voy a gastar. A ver, me compro unas balitas de pistolas. Total. Vamos a 90 balas y estamos rey. Eso es un bicho. 90 balas. Easy. Ah, no, mentira. Son... ¿Cuántas balas vienen por el cargador? No, son 90 balas. Pero bueno, barato. ¿Por qué tan barato, señor? 4.000 para ampliar capacidad. Ah, no, capacidad 6.000 de la escopeta. ¿La escopeta me conviene ugradear a la gente? ¿El precio es por una bala? Ah, no, me la conté. Entonces no saco nada más. Pobre. ¿Era una bala? Bueno, la historia fue. Cada bala son 650. No, me la conté. Esa pico. Me cagaron. No, me hicieron. ¿La escopeta sí? ¿La pistola no? ¿Te vas a encontrar una mejor? Ah, voy a encontrar una mejor escopeta también. Ya, pero más adelante así como terminando el juego. Porque igual, o sea, si es terminando el juego, igual puedo perder esta. Ya, un poco más adelante. Ya, no, grabemos arma entonces. ¿Qué compras? Es algo que solía decir un viejo amigo. ¿Qué compras? ¿Qué vendes? ¿Ese viejo amigo? Cráneo de cristal. Estos no son mezclables, ¿cierto? No, no están los bichitos. Me encantó. Ya. Cráneo... Uy, 8K. 8K, 8K. Eso no lo he revisado, ¿eh? Vamos a vender el resto por el minuto. Tony más boni llenarás el bolsón, Todd. Buen negocio. La verdad sea dicha. Este se vende, hermano. Lo raro es que me hicieron hacer todo un puzzle para buscar una web que está al final de nuevo para hacer esto. Y que esto me dé una cosa para vender solamente. No le encuentro mucho sentido. Debería haberme dado algo como para seguir. Después de darle boca, profe. ¿Qué boca, güey? Tiritin, tintin. Tiritin, tintin. Vilash. Ya se vale luz por 50 estrellitas. Vale luz aguilera, ¿eh? Un segundo. One sec. One sec. Ya. Al menos el duque si vende va a la testafa, pero te vende. Porfa, no se pelee, porfa. No pasa nada. Vamos a guardar. ¿Qué tenemos pendiente entonces? La llave. La llave de la parte de abajo donde están las celdas, ¿cierto? Eso nos queda pendiente. Para abrir esa puerta. Tengo que... La marca este conchito malo. Vamos a guardar el slot. Uno. Ahí. Vamos a empezar a reescribir nomás. Ya. Estamos ready. Entonces. ¿Cómo estoy de balas? De balas no estoy muy bien. Porque compré tres. Claramente no estoy muy bien. Tengo cuatro de scrap. ¿Cuánto me pide scrap para hacer balas? Dos. ¿Y de escopeta? Dos. ¿Qué más me pide la escopeta? Ah, fluido químico me pide la escopeta. Bueno. Vamos así. Vamos así. ¿Este buen no vende ganzúa? Bienvenido, Ethan. Sí, sí, sí. Comprar objetos. No vende ganzúa. Es una buena inversión. No vende ganzúa en la gran de mierda. Gracias, Matías Duarte. Por las 50 estrellas, señor. Estimador, don Arturo Lavega. Bienvenido, Cruz Francisco. Que empezó a seguir la página. Oye, tu inventario. ¿Qué pasa con el inventario? Ganzúa, inventario. Ah, tengo una. ¿Esto es una granada de tubo, weón? ¿Me puede servir? ¿Más que la mina, por lo menos? No, hay que parar. Acceso rápido. Aquí. Ojo. ¿No es aquí esto, weón? Sí, pero me puede servir. Vámonos. Vámonos, carnal. Vámonos, carnal. Ya esa puerta no se puede abrir. ¿Qué me queda? ¿Me tengo que volver tan lejos realmente? ¿Por aquí no se puede abrir el apetito? ¿Quieres abrirme el apetito, weón? ¡Concha tu madre! Tal vez, tal vez se irá por aquí, weón. ¡Guatón! ¡Guatón, necesito ayuda! ¡Guatón! 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 ¡Abre la puerta, concha tu madre! ¡Mira lo que pasó allá afuera! ¡Oh, weón! ¡Ayúdame, por favor! ¿Viste lo que me hizo? ¡Me buena rápida! ¡Que se coba el guatón! ¡Oye, guatón, presta ropa, weón! Ya, me parece que se spawnean cuando hago eso. Delante por lo menos funcionó. El guatón es mi mejor amigo. Ahora, si la buena spawnea acá quiere decir que hay algo que hacer aquí. No tiene ningún sentido que haya aparecido así como de la nada. ¿Qué era tan rápida? Aquí me falta algo. Esta canción. ¡Ah! ¡Ay, conchito, maré! ¡Ayúdame, weón! ¡Mira lo que me hicieron de nuevo, weón! El guatón se la come a ella. ¡Conchito, mare! Tengo que... Tal vez no... Tal vez no está... No va para le spawnear. Necesito buscar un lugar con ventana, weón. ¿Aquí hay una ventana, no? No tanto. ¡Oh! Me acuerdo de dónde estaba recientemente, dónde está Castillo el día de hoy, weón. Yo tenía toda la weá investigada y ahí con una zorra de mierda que me anda apareciendo por todos lados. ¿Dónde hay ventana, señor? Me va a salir en todos lados. ¡Ay, yo tengo algo pendiente ahí porque está la ganzúa, pero no hay nada más! ¿Aquí? ¿Quieres abrirme la pelita, weón? ¡Anda, puta! ¡La weá sale en cualquier lado! Tengo que pelear con la weá, pero no sé dónde hay ventana, weón. Espera, espera, déjame buscar una ventana y después peleamos, dale. Déjame ir con mi amigo el gordo. ¡Me he conchito a tu mare! ¡Tercera vez que me hacen la misma talla, weón! ¡Una explicación! ¡Al comedor, al comedor! ¡Ah, pero es que puedo ir al patio, po! Si tengo acá el patio, tengo el comedor. ¿Me voy, po, weón? ¡Listo! Aquí no voy a venir. No dije nada. ¿Por qué, por qué? ¿Qué pasa? ¡Por ahí no es! ¡La buena salió del patio! Make your choice, Dimitrescu. ¡Ah, no le duele! ¡Me voy! Tal vez sí es por aquí. ¡Está por allá, aquí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Open! ¡Open! ¡Open de acto! ¡Anda, toda la familia de zorra de mierda! ¿Qué está? ¡Aaah! ¡Qué grosero! ¡No hay ambas, igual! ¡Aaah! ¡Por qué haces esto! ¡Está ahí! ¡Oye, no! ¡Aquí está ahí! ¡Por qué! ¡Por qué haces esto! ¡No irás en serio! ¡Ah, hace frío! ¡Hace mucho frío! ¡Hace frío, ven chito, madre! ¡Abrete el agua! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿No me quieres? ¡Ah! ¡Maldición! ¡Sácame a la aire! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Yo quiero... ¡Arribir! ¡Oh! ¡Pobrecita! ¡A tu casa, petarda! eso exactamente 23 yo intento ver con la copeta aunque tal vez sea le pego las balas de escopeta porque siento que le hacen más daño pero no sé si tendrá como una barra de vida con la que si le pegáis más o pasa lo mismo que antes si le pego de una balita de repente así como que se tambalea y en realidad son la cantidad de balas que le pegáis no la potencia no sé si tendrá una barra de vida como oculta o por la barita de escopeta aunque si me estoy gastando las balas de escopeta como con los mini boss yo encuentro que está bien si para que lo son también vamos a tener ahí guardas para siempre que es algo que pasa muchas veces anda por el vino en la habitación del vino oye no lizana como te lo digo como te lo digo yo no hice esa hueá ya hace dos horas cuando empezamos si partió el vídeo así partió el stream ya puse la botella y eso haga lo intro de ahí se lo vestían hace rato ya estamos listos bueno este que entré me puse a correr de puro nervioso porque no sabía donde estaba la hueona y justo vi la palanquita que estaba a este lado decimos al toque ahí y la de mi trajo venía persiguiendo también biblioteca ¡queda luz! la concha su madre ¿por qué queda luz weón? ¿por qué queda luz weón? y yo no lo estoy tomando aquí, cajoncito, 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 cajoncito no una cortinita no, por la chucha weón, aquí ahora sí ahora sí puto no weón ¿por qué me hacen esto? o sea me gusta que falte luz pero no me gusta no encontrarlo weón no, no hay más sacó el luz, aquí ya fue el estante es por detrás bien, ahí eso, estamos listos finalmente ¿de dónde venimos nosotros? ya, venimos de atrás ¿y me dirás que te maté a otra hija? yo creo que va a estar un poco enoja te maté otra hija Dimitrescu uh, jarrón gigante con mucho con mucho luz no se puede romper este jarrón suena ¿qué dice? ¿tiene gas? ah, máscara de felicidad tengo otra máscara máscara de la happiness chachita a ver, ¿cuántos hoyitos tiene esta? tiene uno ok me sirve una puerta extraña y una puerta normal ya, ah, sé dónde estoy sé dónde estoy perfecto perfecto ok puedo ir a la habitación de los vinos me asusté con chetumare basta de juegos quiero la cabeza del mortal así que ve enseguida madre no estoy para allá ay, que las mosquitas no me vean ya, pues si ni ella me puedo matar pero no va a venir ahora, ¿cierto? juega más conmigo no tengo salida aquí no tengo salida aquí no, acá sería cubrido pero si se va a maté a uno usted al todo porque quiere morir sí de nuevo, Juan madre madre concha tu madre te voy a envolverte ¿por dónde el chucho abajo se me olvidó? ¿ves? ahí está debería reservarme un poco ¿esta puerta tengo la ya ahora? no, no está ¡pues la hueá! aquí soy hueón, puse la misma ah, está bien, permiso puerta nueva, me sirve otra más cara me gusta making progress a la velocidad de la luz eh, todavía estaba en persecución muchachos ¿por qué yo me puse a cerrar? ¿te lo estaba en persecución? se ha cerrado la puerta eh, bueno, me voy permiso creo que sí estaba en persecución todavía ahora no, ahora sí o sea ahora no estaba en persecución ahora sí me gusta la primera vez que me quedo la luz ahí atrás, Juan estamos en la hora, gente el guatón corre regresa a Isaac Fritz por esas cien estrellas vamos a tener nuestro auto guardado estamos me preocupaba que mis hermanas te hubieran encontrado antes eh, tu hermana ya no está concha, tomar el lag te vas a morir aquí no la contés no, me la guié brígido weón, qué weón ah, está perfecto eso se da en cuenta como airecito no, que está entrando o no tanto me la guié la vida, Juan en esta habitación, Juan me morí, parece me morí ¿quieres cambiar la dificultad? sí, por favor he muerto mucho no, no he muerto tanto pasa que se me laguió, Juan no sé qué pasa aquí qué pasa, Juan ah, la granada en la pared vale, vale, vale eh, los enemigos serán más débiles el rango de resistencia de la voluntad sea mayor si la opción está activada ¿cambiar la dificultad? no, no cambiaron qué pasa bueno, moremos bueno, moremos primera vez bueno, segunda vez sin contar la primera vez que moremos una vez por live estamos bien estamos bien está todo bien tranquilidad la grenade ya, pero estamos en la hora, gente estamos en la hora ¿cuándo continuamos? ¿cuándo tienen tiempo de noche, muchachos? ¿cuándo es la próxima cita? la realizamos el viernes y el día domingo ¿cuándo les tenga que nos juntemos de nuevo para seguir jugando Resident? para que no se le haga tantal yo sé que ustedes son gente trabajadora, que tienen que madrugar muchas veces que bueno, amable que se le estén pensando en los niños en los niños pensando en los niños mañana yo creo que vamos a jugar Rast porque hace rato no tenemos que jugar un Wipesito a Rast así que yo creo que mañana vamos a estar jugando Rast así que yo creo que puede ser el martes ¿me parece? ¿martes? ¿misma hora? ¿martes 10 y media? ¿por ahí? ¿comenzamos? ya, eso es lo que vamos entonces, muchachos martes a las 10 y media nos volvemos a ver martesito, sale martesito y yo creo que mañana vamos a estar jugando Rast durante la tarde tal vez prenda recuerden dejar su follow pueden escribir si quieren notify en el chat para saber cuándo aprendemos streaming que le avise directo de su celular pueden bajarse a la aplicación de Facebook Gaming si quieren que le avisa bien bien cuando jugamos y nos veremos entonces bueno, mañana con Rast los que quieran pasarse si no el martes con más Resident Evil señores ha sido un placer ha sido un placer jóvenes compartir el día de hoy con ustedes turutín turutín a ver estamos bien está todo bien ya buenas noches muchachos yo creo que me voy a jugar sí, me voy a jugar unos TFT por mientras para los que se queden me voy a jugar unos TFT voy a sacar la cámara así porque ya los focos en realidad me tienen ciego así que toda la producción toda esta chaqueta de Louis Vuitton de 50 millones de dólares y toda esa clase de cosas que ustedes han visto el día de hoy esta cadena de plata forjada en los mismos limpos dimitrescuianos van a desaparecer en sus humildes pantallas y vamos a jugar solo pantallitas vamos a poner musiquita de chill y vamos a jugar unos TFT ¿les parece? los que se queden aquí vamos a pasar un ratito más jugando pero por Resident estamos listos por el momento ah pero que de aquí mismo tranquilain tranquilain quedamos apuesto que este es Boxer jaja no eventualmente no salimos tenemos nuestro auto guardado ahí perfecto ya adiós cametita adiós cametita vamos a poner unos temones y nos vamos a ir a jugar TFT dutututunga ¿cuáles son sus dibujitos? eeeh no sé cuándo vamos a jugar dibujazos no me sabéis cuáles son por ejemplo vamos a suprimir Juan, ¿verdad? Tiritutin Ahora esté Tutú Tutú ¿Cómo a las La de Goinsasa se mantiene por ahí? Ah, está sacando un Drop the Rust Este conche de su madre flojo De nuevo nos sacó De nuevo terminó de streamear el flojo culiao Para sacar su skin de basura Ay no, verdad que no puedo Capturar el LOL, no sé qué le hice Voy a apagar los focos Porque me tienen chato conche de tu madre Me tienen todo cegado Esto nos habla que es tener dos focos en los hicos Yo creo que una de las cosas que más me molesta es streamear con cámara esa Lo que pasa es que si no Se ve ni una hueá, mirá Si no estoy con los focos se ve así, mirá Ah, sí, igual se ve peor Lo que pasa es que, a ver Si los prendo Ahí, que ciego Ahí es un contraste bacán con el fondo Pero si no, igual se ve el croma No, se ve como el culo Lo que pasa es que ahora no tengo fondo de nada Pero si tuviera un fondo se notaría más Que se ve peor A ver, si las ponemos así Las luces Full ciego Y eso que las tengo un poquito Si las pongo así, blancas En cuanto las tengo Que si no después se me va a olvidar 3200 Si las pongo así, por ejemplo Azule Esta hueá es que te mata en la vista Así porque son Unas luces como Celeste Así Muy, muy claras Entonces las pongo un poquito más Más así, caché Más cálida Si no se ve más Ahí Mantequilla Está difuminando No, si son focos Ya traen eso Son unos focos del gato Que me mandaron Son buenísimos los focos Pero No me refiero a que me llegue Directamente la luz Está bien difuminado Pero me molesta Después de un rato De tener focos aquí Todo encendido Todo el rato Mucho color profe Antes lo veíamos en 244p En Facebook rojo Ya, entonces nunca más pongo cámaras Ahora estamos listos 053 El doggy Si luces le da romance al ambiente Pero me déjeme ver Si puedo capturar el LOL Porque Pon la chucha aquí Y peleé la otra vez Con este juego culiado Para que se capturara Y ahí tenemos eso Pero después La hueá no captura Cuando estoy dentro Y esa es la paja ¿Por qué paja? Porque si yo minimizo Y me pongo a ver cosas Que lo hago frecuentemente Entonces por costo Es como Es como La misma sensación que me da Cuando pongo cámara ¿Caché? Y de repente No sé Me rasco los cocos Y me los vuelo ¿Cachai? Y no lo puedo hacer Cuando estoy con cámara ¿Cachai? En cambio Entonces esa costumbre Tengo de hacer cosas Porque no estoy acostumbrado Que se estén viendo En la pantalla O en la cámara ¿Cachai? Yo quiero rascar los cocos Y olerme la mano después Puta hueá mía Pero hueá Cuando estoy en cámara No se ve bien ¿Cachai? Es como la misma sensación ¿Cachai? Ya, entonces Tengo que ver Cómo hay que capturar Esta hueá Después Espérate Primero que nada ¿Qué tengo de fondo? Eso es importante Tengo La hueá de la flauta Tengo Dogecoin Y tengo La cosa del stream No hay nada No hay nada raro De fondo tampoco Lo voy a apagar Puta silla Dice esta hueá Para apagar los focos Lo voy a apagar Y voy a sacar la cámara Me va a poner Musiquita Uff Ya Imite su reacción de ayer Al ver los doge Una rascada de anupiola Hola Ya He estado probando Las composiciones Nuevas muchachas en TFT Que se las voy a enseñar hoy día Para los interesados En subir de liga en TFT Se preguntaron Profe ¿Qué liga va allá? No he subido Te he atrapado El Platino 4 Amigos Te he atrapado El Platino 4 No puedo salir De aquel abismo El Platino 4 No puedo He intentado Por todos lados Nuevas composiciones A ver si alguien Quiere jugar con nosotros Juega Amnesia Oye Conchetumare Miren el año que estamos Hercule Ya jugué el último Rejugué la otra hueá Y seguí jugando Que juega Amnesia Conchetumare Madura Crece Sapo culiao Crece de cerebro Paraparaparaparaparaparaparapahum Paraparaparaparaparaparapahum Oh de hecho Está a punto De sacar unos huevitos Mira Tengo, tengo uno Un huevito Tengo un huevito Y Estoy a punto de sacar este Ya vamos a abrir ese A ver, a ver Vamos a abrir este primero Sinch, basura, basura, basura Gesto Uno de gatito, por favor Los de gatito me gustan ¿Qué es esta maricona? El mono culiado Amanerado Por fi, por fi, por fi Igual lo vamos a usar en la web Oh, espérate, antes del juego, esto Orbe de honor, ojo Orbe de honor nivel 4, o sea, jugadores honorables Y yo, ¿cachai? Soy buenísimo en este juego Dos fragmentos de llave Me alcanza para hacer Bien, me alcanza para hacer dos llavecitas Vamos, quiero una de skinsazas Pero de las buenas, por favor Por lo menos si no son buenas Que después de cuando mezcle la hueva Me dan skinsazas de las buenas, por favor ¿Opa? ¿Opa? ¿Fior a pulso de fuego? ¿Opa? ¿Panto del ejecutor? Ya saben cuando se van El huevo es lo más importante Así que vamos a ir a hacer Lo otro primero Eh, que no es aquí No sé qué mismo ¿Cuántas skins tenemos? No, tengo dos skins No, no alcanza para moler huevo No alcanza para molerlas Y huevito Dame, algo morado, por favor ¿Morado? No, verde no, por favor Verde no ¡Oh! Roberto de Churima Me gusta, ¿eh? Un lobito que no tengo Un lobito que no tengo Bueno, bueno Te veí hace años Y sigo pasándolo Y riéndome bacán Qué bueno, don Nicolás Ramos ¿Estás desde el principio del stream? Porque hoy nos soltamos Las trenzas ya un poquito Lo ponemos más o menos serio Para esa hueá Pero después aquí Ya nos soltamos las trenzas Ponemos reggaeton de fondo Nos jugamos en los TFT Y nos tiramos en la talla Tranquilo Hablamos de toque con insacit Y toda esa clase de cosas ¿Opieza de honor 5? ¿El jugador más honorable De la tierra Está con nos... ¿Qué está bueno? No es lo que yo pensé que era No, no soy el jugador Más honorable de la tierra, la verdad Rauberto Vamos a dar Rauberto Está bueno TFT Placificatoria Y quiero Juro que quiero capturar El otro lobby del LOL Pero no sé si ahora Que ya revisé el computador Y ha sido un problema De ese día O quizá que chucha pasó Pero Este me está capturando El Village A ver si me puede Capturar el otro LOL Que ese LOL se abre Después Vamos a poner a Rauberto Rauberto Que son malos los Ali Cabro, si usted juega en TFT No tengan este pollo culinado Por favor Y no hagan La hueá más terrible que hay Este es bonito, por ejemplo Este es buenísimo Este es muy bueno Los pingüinos Son bacanes también Los fantamines Son de la primera Si son Pero son lo más decente Que había en ese entonces Junto con los pingüinos Las ballenas valen pico Te lo digo así Furicuerno Tula Malísimo también Esta hueá Esta hueá No me gusta mucho a mí Pero esta hueá es muy mala Esta es una de las peores cosas Que han salido De este juego Pulpo 10 de 10 Esta hueá Basura Esta hueá Vamos a cachar ahora ¿Qué tal? Porque si lo subimos A ver Si elegimos el perro Y lo subimos ahí Uh, alto Doberman Esta hueá también Malísimas ¿Qué es esto? Runente Pue Chiza Muy bueno Tira aquí Te voy a ni siquiera Sabía que lo tenía Top obrero O full cancer Saori La señora La señora me tenía Bastante cansado Vale pico la hueá Me salieron dos señoras Más encima Estamos listos ¿Dónde está mi celular? Chiririni Chiririni Le voy a poner un temón Que no sea Titanic En flauta por favor Ameno tiene Uff ¿Por qué me se ha recomendado Ameno 1? No Todas esas cosas tienen Lo que sé es que aquí Tengo que poner reggaetón Y acelerado Porque si no Me salta copia de cabrón Y Fede que está bien pesado Con copia de Yo lo voy a poner Lo voy a poner Lo voy a hacer de reproducción Un poquito más rápido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. 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 De nada, nos dimos. Gracias. 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 ¿Qué lag me da el reproductor de Facebook? Trata bajando de la aplicacion de Facebook gaming. En divenita. Ya eso, eso, destruyeme, destruyeme Gracias. 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 Bueno, vamos a ver si aguantamos así. Después de la siguiente ronda vamos a gastarnos todo el oro. ¿Cuál es tu problema? En vez de cliquear YouTube y buscar mi canal, cliquear Facebook y ver el mismo video culeado por el que está wyando. Es lo mismo, güey. Es la misma, güey. Gracias. 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 Y ahora me faltan los ídems. Gracias. 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 Bien, ya lo intentaste, no fue lo mejor, pero lo intentaste Dale No, el juego es de nuevo, weón Warwick, necesito que me ayude, weón Bien, buena, weón Buenísimo ¿A jugar al modo hiper? Sí, señor Sí, está bueno el modo hiperrol Lo encontré bueno No volver a verte La puerta otra vez Ahora estoy aquí De nuevo Dejándote entrar de nuevo Ya, estamos bien, nos salió el ítem Ahora, ¿qué necesitamos? Armadurita para este weón puede ser Morelo para la Soraka también puede ser Sale pistola sombrado Nos falta una armadura para el Gragas Y el resto puede ser ítem para la LV O para la Morgana, tal vez El otro día probé Soraka con Morelo Y hace bastante daño a la Soraka No es que tiene una Q como grande en área O sea, un silencio en área grande Es kindería unuster en área grande O sea, un silencio en área grande Y hace mucho más O sea, un silencio en área grande Gracias. 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 Guizor acá Vamos a subir Nivel nomás Ahora estamos Muy chill Nivel nomás 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 Gracias. Gracias. ¿Puede ser la Warmo? ¿Podría ser la Warmo? ¿Puede ser la Anti-CC? ¿Esos legionarios? ¡Vaya la Warmo! ¡Lobito! ¿Lo ves? No. ¡Qué mordín! ¡Gracias! 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 El Jaime lo podría sacar también. Ay, no No me lo contés Es que se gelea más encima Se gelea ese morde, weón No, es que es un básico para cada weón Y te mata Te voy a estar full broken Le pego un básico a un weón y lo mata No te ha transformado Peligroso morde caízer, señores Vamos a tener que hacer algo contra ese weón Darius, ¿no me quería hacer el otro weón? Voy a subir también Bolly Bolly Soraka Y quitarle No Ok, nos va a ganar ese weón Gragana me quiso salir al 3, weón No tengo que cambiar por un Garen Torretita, no Weón Weón Preciso Buen Adiós Adiós Y Kha'zix Ahora le veo que me tiene que salir al 3 Un Bolly al 3 también me sirve Y Tin 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 La Soraka puede ser al 2 para venderle para el Morelo al Bolly puede ser incluso La Soraka Le blanca, me falta una Tocaron la canción así que estamos chill Estamos ganando PL ya Ivern No va a tanquear ni nada No va a ganar ese Garen, weón Cuidado con la Gale 2, weón Cuidado con la Gale 2 que se va a transformar Matela, 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 matela ¿Aló? 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 La weá rota esa, weón Le dieron tiempo para que se transforme Me hizo cagar, weón Oh, lo que me hizo esa, esa weá Murió, el weón que me ganó murió Me queda, solo el del morde geyser, weón Me queda solo el del morde Ay, que peligroso, amigo Vamos a poner eso ahí, vamos a poner eso ahí Garencito ¿Queréis salirme? Morgi, bien Tienes que tanquearte el morde una vida, boli, weón Una vida tenés que tanqueártelo Tienes que tanqueártelo Tienes que tanquearte el 2 Tienes que ganar el 2, weón Que creo que me gané esta pierdo, weón Bien, buen CC ¿Muerto? No, no está muerto Bien, 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 bien El boli se encargó Mándale a la casa rapidísimo, por favor Que no se reproduzca ese conche de su madre, weón Que está peligrosísimo Otro boli, otro Ivan ¿Me sirve? Poppy, poca ¿No te voy a llamar Poppy? Kindred ¿Qué movió? ¿Qué movió? Vamos a dejar tal cual Vamos a ver si seguimos ganando Movió el morde, eh Se va a pelear con el Garen y me lo va a aplanar, pero de una Mi boli, el secreto es que mi boli ultea a tiempo, weón Viene el Garen ahí bajando la MR a todo Alcanzó a ultear Al morde, morde, morde Bien, bien, bien Lissandra, culiá Uh, uno se murió Ya, pero este es más problema que yo Ahora Garen 2 Listo, weón Qué rico Esta es la composición completa, muchachos Se las presento Es aquí Bueno, Jaime, por diría el 2 Pero esta es la composición completa ¿Aprendieron? Se salvó el weón El boi le cae en la cabeza a las personas Lo hace cagar Uh ¿Qué busco? ¿Qué busco? Ivan 2 Lo único que me falta Ivan 2 Uff, todas las kinders que me salen Buenas, ¿no? Ivencito ¿No quieres venir? ¿Todas las kinders? What? Ah, yo creo que estamos listos Hay uno Pero no tengo oro Bueno, ¿qué puede ser eso? ¿Y esto? Este señor Se movió de nuevo Ya, no me importa Lo que pasa es que cuando Garen voltea Le baja la resistencia mágica A todos los weones que están ahí Si voltea de nuevo No alcanzó Muerto el morde, eh Easy Lo reventé Lo reventé En algún momento me dio problema Pero lo reventé Al final No tenía chance No tenía chance Le partí la cara GGs Uh, Platino 3 Vamos escalando Con esta nueva composición Muchachos Lo detené Lo detené El siletema a los lobos Fotito a la comp Pero cacharon Es fácil de armarla En early Como que tenéis bien claro Lo que es Vais por Los Gragas Los Kha'zix Y las Aguilarre Y después te vais armando Metido un Warwick Por mientras Para que haga combo Con el Gragas Después cambié el Gragas Por Garen El Bolly Cuando se sabe Te voy metiendo las doras Al final ¿Qué pasa con la music? Si estoy escuchando Conche Tu madre Ponle play No más Igual ese buen Te sacó el camino A la Kyle Si no GG No, yo creo que a la Kyle Igual le ganaba ahora O sea, como Con el Bolly 2 El Garen 2 La Kindred 2 Estaba difícil que me gane Como tenía 3 doradas al 2 Es fácil Cuando no tenía 3 buenos Sacándolos por partida Eso es cierto Tienen que fijarse Si hay otra persona Roan Loan Tienen que fijarse Que tengas toque El Hilo Loan Loan Pues Gracias. 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 ¡Qué cara, güey! ¡No! ¿Por qué se pone en chúcaro, güey? ¡Máteme a subir! Eso, eso. Convírtelo en gato, la hueá que sea. ¡Profe, por casualidad, hasta qué hora hará stream! No lo sé. Está que me dé hambre. ¡Graguitas! ¡Wueue! Creo que lo voy a seguir perdiendo, así que tranquilo. Nuestro cabrón entra. Ah, va a tener que entrar uno. ¿Qué más piola de ustedes, güey? ¿Qué más piola de ustedes, güey? No lo sé. Ciencias. Debe que entrar más ahí. No. Me mira. No. 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 Peña. Es eso. Gracias. 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 Estamos en problema, gente. Me falta un Kha'zix más encima. Estoy comando espacio de Gragas. Liss. ¿Las Bragas? Las Bragas. Liss Andrita, pégale, weón. Pégale. No me alcanzo a matar. Eso. Hacía ese wewe. ¿Qué wewe manda? Que no ulti de nuevo. Que nos va a ulti a los dos. ¿Qué? No, te antsa que rota no, mé. No, vine árbol, no lo haces. Pégale. Enpted. Va a los botes. Descarga es así. Gracias. 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 Volvió a revisar Hotbit Y recién aparecieron mis chivas ¿Volvió Hotbit? Porque tengo harta chiva Y bueno Bajó de precio chiva, ¿no? ¿Dónde estaban todos desesperados vendiendo? Chivas Coingecko Oh, no bajó Volvió, no ha bajado tanto, ¿no? Está en 1400 todavía Yo chiva la compré a 93 Y está en 1400 O sea, me pegó un por 10 ya con esta huella Oh, igual estamos en muchos problemas, amigo Ese hueón tiene dos unidades moradas Me están pegando, brothers Me están pegando, brothers Ya, tenemos que tomar acción en el asunto Tenemos 45% de volver a encontrar a Alessandra Treyjardeno gastando el... Eso, bien Una Estos lobos tienen que darme Sí o sí Una gota y un espadón Y volvemos al juego Me puede salir otro Kha'Zix Me puede salir la blanca al 2 La morgan al 2 Tengo que volver 1 A las 4 horas me abre la página No se podrá comprar ni vender Tampoco depositar ni retirar hasta el 14 Así que nos siguen haciendo... Hold obligado No, me dio oro No, no, no No, 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 no Gracias. 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 Es que como a las cinco de la tarde me pedí unos completos para comer, para almorzar. Me pedí dos y me quedó uno. Soy el gato cósmico. Gracias. 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 entenderán que me sirve y el gimer también. Permiso. Me lo llevo. Me lo llevo, señor. Es todo guapo, es completo, cuyo. Es todo completo. Este también va a restaurar. Ah, me va a restaurar. Pero, creo que prefiero a Daisy. Híjole a Daisy. Porque me ayuda a tanquear mientras Alexandra pega. Gracias. 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 ¿Aló? ¿Por qué? Si yo quiero bolidoso no va a salir ni siquiera uno. Ay. Ay. Tiene pura unidades para este, va a estar muy peligrosón. ¿Qué está tanqueando ya el bicho? ¡Que buena! Mándalo a casa que este guante peligroso porfa. Lissandra, no. ¡A tú! Nooo, por favor. ¡Rajúo de mierda! Me quito la racha. Mmm. Gracias. 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 cutting down the run of the run, ¿Qué te queda primerísimo? Es el otro el que me gana ¿O no? No te crucieron el rey ¡Estúpida! ¡Estúpida! ¡Eres tonto! ¡Estúpida! 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 Gracias. 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 Gracias.